Muy buenos días. La 64ta Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la segunda jornada del foro Actividades Espaciales en México, Oportunidades para el Desarrollo Nacional. En este acto, contamos con la distinguida presencia de la diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. El diputado Julio Carranza Arias, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. La diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. El coronel Fuerza Aérea, Abastecedor de Materia Aéreo, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Antonio Bravo Álvarez, director ejecutivo de la Feria Aeroespacial de México, en representación del rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Y el maestro, José Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la presencia del doctor Salvador Landero Zayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, en representación del ingeniero Jorge Arganes Díaz de Al, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México. Así como del diputado Jorge Mayorga, diputado local del Estado de Hidalgo. Para dirigir el mensaje de bienvenida, tiene la palabra el diputado Julio Carranza Ares. Por favor, diputado. ¿Se escucha? Muy buenos días. Yo encantado de haber sido invitado a esta reunión. Se me vino a la mente esas frases que dicen cuando uno no conoce el tema, sé más de este tema que de astronomía. No conocía yo mucho el tema de la educación aeroespacial. Tuve que ponerme a hacer la tarea de ver. En este tipo de investigaciones hasta hace unos días que recibo la invitación y veo todo lo que se puede desarrollar en estas áreas. Y me congratulo de saber que la carrera inicia, que vamos a tener a 50 jóvenes expertos cada año viendo temas tan interesantes que se desarrollan aquí como la telemedicina, la telemedición, la telearqueología. Sobre todo el tema que nos empuja en este momento coyuntural con esta pandemia que es la telemedicina. Porque finalmente lo que se pueda o lo que se ha desarrollado en los últimos años en esta área nos va a servir para coadyuvar a este tipo de situaciones que nos ha empujado esta pandemia a utilizar la telemedicina que no la tenemos todavía ni siquiera estipulada en los temas de iniciativas. Bueno, cuando menos yo no la tengo registrada y no sé si algún diputado ya la tenga registrada el hecho de que no contamos en este momento con elementos que puedan dar una validez al simple hecho de enfermarse y poder accesar a un doctor de manera telemática. Y que este doctor nos genere ya sea un expediente clínico o una receta que pueda ser usada de una manera expedita de manera telemática. Son muchas las áreas que 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 es que está que este tipo de investigaciones nos pueden dar. Yo en verdad agradezco bastante la invitación y me voy a pegar junto con la diputada presidenta a a ver en qué podemos coadyuvar para poder desarrollarnos. Muchas gracias por darme la oportunidad de incursionar. Como lo decía Blitz Pascal, el conocimiento es concéntrico. Este para mí se me acaba de abrir un círculo que me muestra todos los círculos que alrededor hay en el conocimiento y de este tipo de 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 investigaciones. Gracias y estoy a las órdenes en lo que pueda yo aportar para la ayuda en este tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias, diputado Carranza. Escucharemos ahora la intervención de la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Ríos. Por favor, diputado. Muy buenos días a todos y a todos. Realmente es un gusto estar el día de hoy en este foro virtual de actividades espaciales en México. Creo que esta es una gran oportunidad para todos. Realmente, pues sí, para efectivamente para la Comisión de Ciencia y Tecnología. Realmente todo esto es un gran orgullo contar con grandes personalidades. En este foro virtual de actividades espaciales en México, buscaremos tener una oportunidad para el desarrollo nacional. Por eso es que celebro que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, con la colaboración de la Agencia Espacial Mexicana y el Consejo Técnico de Conocimiento y la Innovación, hayan organizado este importante foro en pro de la ciencia y la virtud. Soy realmente una convencida que la colaboración y el diálogo son instrumentos esenciales para generar políticas públicas en pro de la sociedad en su conjunto. Y así como también el trabajo que siempre se ha impulsado desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo cual también agradezco mucho el trabajo y el esfuerzo que se ha venido realizando a través de la tutoría de nuestra diputada Maribel Solís. Muchas felicidades, diputada. Hemos inventado precisamente bajo estos pilares esta colaboración y creo que todos los diputados que conformamos esta comisión estaremos inmersos en este diálogo. Se ha dicho que el que escucha corre el riesgo de aprender y exactamente hoy qué bueno que se discuta esto desde una visión científica acerca de la pertinencia y la vialidad sobre la reforma constitucional que busca asentar bases legislativas. De esta manera, todos los espacios y las colaboraciones, así como los diálogos, nos van a permitir analizar la importancia y la relevancia que tienen los recursos espaciales en los ámbitos relacionados tanto con la industria, la energía, la comunicación, la agricultura, la salud, el medio ambiente, el clima, entre otros. Y creo que también aquí tenemos que hacer énfasis en el propósito que tenemos con este tipo de foros, ser y llegar a ser inmersos en las cuestiones de la salud que en este momento nos están aquejando. Finalmente, creo firmemente que el diálogo como cotejo de opinión es una semilla de unidad y las y los diputados de esta comisión concebimos la actividad política como una posibilidad del diálogo entre los mexicanos y los mexicanos de buena voluntad que mediante opiniones diversas pueden hacer frente a los problemas de nuestro México. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchísimas gracias y sé y tengo la seguridad que de este foro sacaremos grandes cuestiones que serán para nosotros los legisladores un punto de arranque para todas las actividades legislativas y así como también para las políticas. Les agradezco mucho. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias, diputada Espinosa. Le pedimos atentamente al coronel Antonio Bravo Álvarez que nos dirija un mensaje. Por favor, coronel. Muy buenos días a todos ustedes, damas y caballeros participantes en la segunda jornada del foro de actividades espaciales en México, oportunidades para el desarrollo nacional. Reciban un cordial saludo del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, del general José Gerardo Vega Rivera, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, del general Rodolfo Rodríguez Quesada, presidente del comité organizador de la Feria Aeroespacial México, así como de todos los miembros de este comité. Y también pues estamos trabajando en pro de este magno evento internacional. El desarrollo de nuevas tecnologías espaciales y su creciente accesibilidad impulsan a los jóvenes de hoy a buscar nuevos horizontes, a prepararse mejor para los retos que la carrera espacial depara. Por lo cual, los servidores públicos, legisladores y especialistas en este tema, tenemos la elevada responsabilidad de facilitarles el camino con todo aquello que promueva la obtención de las metas que se tracen para el fortalecimiento del sector aeroespacial nacional. En este contexto, los felicito por participar en este foro que permite conocer sobre las principales fortalezas que tiene nuestro país en el desarrollo de tecnologías aeroespaciales. Los organismos dedicados al estudio y regulación de estas fascinantes actividades. La calidad de la oferta educativa que genera a los futuros expertos en la materia. Las tendencias que en el estudio del espacio se van generando en otras latitudes, conociendo las oportunidades técnicas económicas que debemos aprovechar como nación y los principales retos que en el corto y mediano plazo atraviesa este sector. En este contexto, me permito comentarles que la FAMEX desde el año 2015 se ha erigido como el principal evento aeroespacial del país, alcanzando el título de primer evento del sector en América Latina a partir de su edición del 2019, ya que concentra lo mejor del sector aeronáutico y espacial nacional e internacional, motivo por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional se permite hacerles la cordial invitación para que participen en la cuarta edición de la FAMEX, de la FAMEX, que tendrá lugar en el aeropuerto internacional de Querétaro del 22 al 25 de septiembre del presente año. Además, también les deseamos que en este foro alcancen todos los objetivos trazados y abracen con singular emoción el amplio panorama que les ofrece el sector aeroespacial de nuestro país. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por esta oportunidad de convivir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Coronel Brown. Tiene ahora la palabra el maestro José Alonso Huerta Cruz. Por favor, maestro. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quiero felicitar a los organizadores de este foro. Creo que es un foro muy pertinente por, como ya se ha expresado quienes me han recibido la palabra, por las importantes oportunidades que representa el sector espacial y sobre todo considerando algunas de las capacidades y potencialidades que tenemos en el país y cómo tenemos que trabajar de manera coordinada los diferentes actores para poder realmente generar una, vamos a decir, detonar de una manera más importante las actividades espaciales que se desarrollan en México porque las que se vienen desarrollando ya, como las que se han referido durante este foro, tanto el día de ayer como lo que será el día de hoy, pues nos marcan justamente un... ...de desarrollo. Yo por eso felicito, por supuesto, a la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, a todos los diputados que la integran y muy particularmente a la diputada Maribel Solís Barrera, su presidenta, por impulsar este tipo de esfuerzos, de diálogos. No es el único sector en el que lo ha hecho, pero creo que es un sector muy importante y creo que justamente nos va marcando la agenda a todos los que estamos dentro de este sector, hacia dónde tenemos que ir orientando nuestros esfuerzos en los diferentes ámbitos en los que participamos. Por supuesto, también saludar a la Agencia de Especial Mexicana y a su director, Salvador Heros, quien también hace un trabajo muy importante frente a esta agencia y en coordinación con las entidades federativas, en este caso la Renda CECIDES, la instancia que integra a los organismos estatales de ciencia y tecnología y hay muchos proyectos que se han desarrollado de la mano entre las entidades federativas, los organismos de ciencia y tecnología y la agencia. Y por supuesto, bueno, el Consejo Técnico de Conocimiento e Innovación de las Estaderas Lecciones Exteriores. Mi mensaje es muy concreto, es decir, como ya lo anticipaba, hay una oportunidad muy importante en el sector espacial. No lo veamos como un tema lejano. Es un tema que si bien tiene su complejidad y por supuesto es un tema en el que hay que trabajar mucho para poder incursionar de manera exitosa, sí está relativamente cerca en cuanto a muchas de las capacidades que tenemos ya desarrolladas en el país y que si logramos articularlas y avanzar esos últimos pasos que quizá nos falten, podemos incursionar con éxito en esta tarea y generar conocimiento relevante, no solamente en sí mismo para el sector científico y tecnológico que requiere los avances para poder llevar con éxito estas actividades y las misiones que están inmersas en ello, sino también por la posibilidad muy real de resolver problemáticas en muchos de los sectores que aquejan a nuestro país, los problemas a los que enfrentamos como país en materia de salud, educación, alimentación, seguridad, etcétera, están asociados a este sector, con lo cual se pueden generar soluciones a esos problemas o generar oportunidades de desarrollo, además de en sí mismo el valor que tiene la generación de tecnología, que puede ser útil en estos sectores o en otras. Y por supuesto, pues el impacto que puede tener a nivel de desarrollo económico, social, educativo, en diferentes ámbitos de la población, por justamente poner a México a la vanguardia. Sabemos de las iniciativas que se llevan a cabo, inclusive a nivel racional, como la Agencia Latinoamericana Espacial, que creo que justamente nos motiva a todos los que de alguna manera estamos trabajando en algunas iniciativas de este ámbito, porque sabemos que la cooperación internacional y desarrollar esfuerzos que vayan más allá de la frontera, pues tienen mucho mayor impacto y muchas mayores posibilidades de llevar de éxito. Por último, nada más destacar que en materia espacial hay diversas entidades que estamos trabajando en proyectos del sector espacial, con diferentes instituciones académicas, con el sector privado, ya con algunos proyectos y resultados muy exitosos, muchos de ellos también que están en marcha, que seguramente en las siguientes semanas, meses, se va a hablar de los resultados que se están teniendo y qué mejor que generar este tipo de foros para identificar justamente todos los potenciales, los actores, y poder generar esfuerzos conjuntos que nos permitan avanzar. También destacar que existe un grupo de mexicanos que están trabajando en el sector espacial fuera de México, que están integrados en la red global de mexicanos altamente calificados, lo que se llama la red global MX, que también coordina las relaciones exteriores a través de institutos mexicanos al exterior. De hecho, ellos tienen integrados un clúster en el sector espacial, son actores que están participando en diferentes agencias y proyectos espaciales alrededor del mundo, y que tienen toda la voluntad y la capacidad para apoyar el desarrollo de iniciativas. Entonces, yo también lo pondría ahí como una línea sugerida de trabajo, el poder vincular estos esfuerzos con mexicanos que están fuera del país, pero con muchas ganas de apoyar el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y por parte de los estados, pues también compartir que tenemos muy identificadas nuestras capacidades, nuestras fortalezas, para poder desarrollar diversos tipos de iniciativas en el sector especial. De hecho, muy buena parte de lo que se ha venido construyendo en materia espacial y de las iniciativas, pues han surgido de las regiones y de los estados, y por eso estamos muy contentos de que nos hayan hecho partícipes de este foro. Por supuesto, atentos a los resultados, y a trabajar de manera conjunta con las instancias que coordinan estos esfuerzos para poder concretarlo. Muchas gracias y mucho éxito en este foro. Muy buenos días. Muchas gracias, maestro Huerta. Destacamos y agradecemos la presencia del doctor Javier Joaquín López Casarín, presidente honorario del Consejo Técnico del Conocimiento e Innovación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para dar inicio a los trabajos de esta jornada, queda en el uso de la voz la diputada María Eugenia Leticia Espinoza Ríos. Por favor, diputada. Sigue apagado su micrófono, diputada. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por compartir su conocimiento, por compartir su experiencia. Enriquecedores palabras las que vimos ayer, muy interesantes las presentaciones, el liderazgo que hoy imprime la Agencia Espacial Mexicana en este rumbo y la manera en la cual estamos trabajando de manera conjunta, pero estamos viendo materializada. El día de ayer, el vínculo entre México y Argentina se fortalece en materia espacial, en la firma o ratificación de estos esfuerzos que se están haciendo de manera conjunta. Me alegra, me entusiasma ver que los actores que estamos involucrados en este tema cada vez lo hacemos con mayor dedicación y que no solo eso, sino que estamos viendo resultados de estos esfuerzos que se han venido acumulando a lo largo de este tiempo. Por parte del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación ha sido una ruta permanente esta búsqueda del conocimiento para fortalecer nuestra diplomacia del conocimiento, una red que ha pedido el canciller la podamos traducir y fortalecer en cada una de nuestras embajadas y consulados. Entonces, gracias a todos por esta manera, estos espacios, estos foros que se están logrando. Diputada Maribel Solís, felicidades, excelentes ponentes los que han sido parte de estos dos días y pues bueno, contento de seguir aquí para escucharlos, tomar nota y darle seguimiento a los tantos puntos de acuerdo que están saliendo en cada una de las intervenciones. Gracias y el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias, doctor López Casarín. Diputada María Eugenia, general, ¿listo yo sin trófano? Sí, creo que sí. Muy buenas. Sí, ya la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo el gusto de abrir este foro presentando a nuestra querida y gran amiga la maestra Carmen Victoria Feliz Cháirez de la Asociación Internacional para el Avance de la Seguridad Espacial. Ella es una científica mexicana, estudió electrónica y telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo una maestría en ciencias espaciales en la Universidad Internacional del Espacio en la ciudad de Francia. Participó también en la NASA, desde donde impulsó programas de colaboración entre México y Estados Unidos para brindar a jóvenes mexicanos la oportunidad de realizar estancias de investigación en aquel país. La maestra Feliz Cháirez es participante activa de la llamada Spaceship Analogues, simulación y pruebas técnicas o sociales para prevenir sucesos. Así también como conocer cómo sería una misión tripulada de exploración espacial al planeta mar. Estuve involucrada en una simulación de una misión al planeta rojo junto con otros dos astronautas. En esta prueba se obtiene información al analizar las reacciones del cuerpo humano cuando se viaja a distancias tan lejanas, el comportamiento social y entre otras cosas. Actualmente reside en Holanda y trabaja en el International Association for the Advances of Spaces Affairs, organización dedicada a trabajar en el avance científico y social de la seguridad de los sistemas espaciales y colaborar en las acciones de sustentabilidad espacial. También forma parte de la red de talentos mexicanos en el exterior del capítulo Holanda, en donde dirige el capítulo aeroespacial. Bienvenida maestra Carmen Victoria Feliz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Hola. Muchas gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Correcto. Voy a compartir mi presentación. Gracias. 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 Deberían de estarla viendo ya. Doctora, ¿ya pulsó donde dice compartir pantalla? Sí. Aquí está. Vuelvo a hacerlo. Share. Listo. Listo. Ahora sí, ya sé. Tres veces lo hice. Ahí va. Perfecto. Ok. Pues empezamos. Disculpen ahí por la falla técnica. Empezamos. Buenos días. Pues antes que nada, quiero agradecer a la diputada Maribel Solís y a toda la Comisión de Ciencia, de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados por la invitación a participar en tan importante foro y tan necesario foro para el futuro del sector espacial en México, en nuestro país. el día de ayer, el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar las aportaciones de mis colegas en el sector. Y no me queda duda de que tenemos reunidos a un grupo de especialistas y profesionales sumamente capacitados en el tema de materia espacial. Y estoy segura de que este foro va a ser el catalizador para diversas y fructíferas conversaciones en camino a desarrollar una industria espacial mucho más sólida y mucho más certera para nuestro país. Como se me ha informado, lo que vimos ayer, bueno, este foro tiene el objetivo de analizar y de resaltar la importancia que tienen todos los recursos espaciales en el desarrollo de México y de nuestra sociedad. Y para comenzar mi intervención, quiero responder una pregunta que me hacen constantemente. Y ahorita al iniciar escuché a una persona que está por aquí presente que comentaba no sé nada del tema o no tengo mucho conocimiento del tema. Y creo que esta pregunta es fundamental para las personas que no han tenido mucha exposición a lo que es el tema espacial y sus beneficios. Es de suma importancia responder claramente a esta pregunta para que la población y para que aquellos encargados de la toma de decisiones tengan las herramientas justas para poder apoyar los proyectos espaciales de México. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué invertir en el espacio si hay tantas otras necesidades a nivel mundial? ¿Por qué México se pone a invertir en el espacio si tenemos otras prioridades? Esta pregunta la he escuchado no nada más en México, sino a nivel global. Y pues bien, la respuesta es que el impacto que tienen las tecnologías espaciales en nuestra vida diaria es inmenso. Desde el poder usar nuestros teléfonos celulares, que hay personas, cuando lo comento, que no se han detenido a analizar el hecho de que un teléfono celular que lo usan a diario y muchísimo en el día a día, pues no se han puesto a pensar que viene o que fue desarrollado gracias a la inversión en la tecnología espacial. Tenemos avances en medicina y bueno, hasta tener una propia y adecuada respuesta ante desastres naturales, se lo debemos todo esto a lo que es la inversión en el sector espacial. Y debemos de recordar que la solución a los mayores problemas de una sociedad se dan gracias a inversión a largo plazo en lo que es investigación, desarrollo y ciencia en general. Vamos a ver un ejemplo. Utilizando la tecnología satelital, podemos hacer un mejor uso del control de grandes hectáreas, de tierras, del sistema de riego, de uso de fertilizantes, del pronóstico del tiempo necesario para el cultivo, la programación de las plantaciones, la selección de campos, el tiempo de cultivo, el monitoreo de la salud de las plantas y toda la planificación de la cosecha. Todo esto es de gran importancia para las regiones de México como Sinaloa, que es mi estado natal. Un sistema de satélites para observación de la tierra con sensores y enfocado en mejorar la agricultura puede incrementar las cosechas anuales en un equivalente a miles de millones de dólares. Una mayor producción de alimentos a través de un estudio y evaluaciones desde la órbita es solo un ejemplo del impacto tan profundo que tiene la tecnología satelital en la vida del ser humano del día a día. Pasemos a nuestra siguiente slide. Otra de las razones por las cuales debemos y México debe de invertir y apoyar los programas espaciales es la estimulación del desarrollo técnico y la generación de conocimiento científico que se da gracias a esto. Los requisitos de alta precisión y de fiabilidad extrema que se necesitan en los componentes de un proyecto espacial van de la mano con la más alta calidad de ingeniería. El desarrollo de sistemas que cumplen con estos requisitos nos ha brindado oportunidades para encontrar nuevos materiales, nuevos métodos de fabricación, inventar mejores sistemas técnicos, mejorar procedimientos de fabricación y alargar la vida útil de los instrumentos que son utilizados en estos proyectos. Todo esto, digamos que la tecnología que nosotros logramos bajar, que ha sido desarrollada para el espacio, pero que a su vez se puede utilizar o logramos utilizarla para desarrollo de tecnología aquí en la Tierra, es lo que llamamos spin-offs. Y si ustedes hacen una investigación, veremos que hay muchísimos ejemplos de spin-offs que hemos logrado desarrollar gracias a la tecnología espacial. Todo este conocimiento técnico que se ha adquirido en el desarrollo de sistemas espaciales también está disponible para aplicación en tecnologías terrestres. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos más. Cada año, alrededor de más de mil innovaciones técnicas generadas de los programas espaciales, se aplican directamente en tecnología terrestre, dando resultado como mejores equipos agrícolas, mejores barcos, mejores aviones, mejor pronóstico del tiempo, las mejores comunicaciones, mejores instrumentos, mejores procedimientos médicos, incluso cirugías al corazón o de la vista. Y bueno, en general, muchísimas mejoras en herramientas para la vida diaria. Aquí quiero enfatizar en que no necesitamos hablar de un viaje a la Luna o de un viaje a Marte para resaltar que todos los esfuerzos volcados al desarrollo de tecnología espacial nos van a conducir siempre a nuevas tecnologías y capacidades que con sus aplicaciones en el desarrollo de programas gubernamentales y comerciales siempre nos van a dar un retorno de inversión mucho mayor al que se tuvo para su implementación. Y eso es muy importante de resaltar. En la realidad que vivimos hoy en día, existe una necesidad continua de tener más conocimientos. Creo que es importantísimo aquí resaltar la importancia de invertir en las ciencias si es que queremos y deseamos mejorar la calidad de vida en nuestro país. Necesitamos más conocimientos en física, en química, en biología y particularmente en medicina. Hace un momento lo comentaban para poder hacer frente a todos los problemas que nos están amenazando día a día. La hambruna, la contaminación de alimentos y agua, contaminación del medio ambiente, en particular las enfermedades, como lo comentábamos, como por ejemplo el COVID, que tanto ha afectado a la población a nivel internacional y a nivel nacional. Y aquí hago un paréntesis, paso al siguiente slide. Esta es una gráfica que encontré de la revista Nature. Y aquí pueden ver cómo podemos resaltar el impacto directo del sector espacial ante todos los acontecimientos que se han producido debido a la pandemia. En el año 2020, debido al aislamiento a nivel global y de la reducción del uso de la transportación terrestre, aérea y marítima, se tuvo una reducción del 6.4% en el CO2 a nivel global. Esta información la podemos observar claramente en los datos recabados por los satélites copérnicos Sentinel. Por aquí pueden ver un ejemplo de lo que recabó los satélites en Europa y una comparación del año 2019 al año pasado. Y, bueno, esos datos van a servir y le van a servir a todos los científicos para un mejor pronóstico del impacto ambiental, para poder saber el impacto que tiene el ritmo de vida que llevamos y el crecimiento comercial a nivel global. Nos va a dar también las herramientas para poder trabajar en establecer estrategias efectivas para enfrentar el problema del calentamiento global, que es un tema de suma importancia a nivel internacional y el cual no debe esperar. Lo comentaban también al inicio de esta sesión, no nada más hablar del COVID y de su impacto, sino también de cualquier otra enfermedad y el impacto tan grande que tiene la telemedicina. Espero que en la sesión siguiente a mi plática, en el panel, se aborde más de este tema, porque es uno de los beneficios más grandes y que de mayor impacto tienen hoy en día en la sociedad, lo que es la telemedicina. Y, bueno, el día de ayer también se habló del tema de la educación. Creo que debido a la importancia es bueno y es necesario que lo retome y que lo recalque. Necesitamos más hombres y mujeres jóvenes que elijan como carrera y profesión las áreas de STEM, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Necesitamos un mejor apoyo para los científicos que tienen el talento, porque en México hay el talento, existe el talento. Estoy en constante comunicación con los jóvenes y tienen, además del talento, las ganas y el interés en el sector espacial. Y entonces hay que apoyarlos, aquellos que tienen la determinación para participar en trabajos de investigación. Deben y debemos de tener también, tener disponibles los objetivos claros, qué es lo que se necesita investigar, que esa investigación sea desafiante, que rete a los jóvenes. Debemos también de encontrar la manera de proporcionarles suficiente apoyo a través de las universidades, a través de la industria y de las instituciones de gobierno, para que esos proyectos de investigación puedan tener un impacto positivo en el país. Que no se quede nada más en una entrega de tesis y hasta ahí, sino que tal vez pueda realmente desembocar en a lo mejor más industria y nuevos productos. El sector espacial, si así lo queremos, creo que puede abrir en México nuevas oportunidades para los jóvenes de participar en proyectos de investigación y de desarrollo. Como claro ejemplo, lo hemos visto con el nanosatélite Aztex-SAT en años pasados. Esto son solo unos ejemplos del por qué es importante apostarle al sector espacial. Y decidí abordar esta pregunta al inicio, aprovechando que este foro también se está transmitiendo por medio de las plataformas digitales y el alcance que de esta manera tenemos al público en general. Creo que nuestra población y creo que una de las cosas de nuestros deberes como personas trabajando en el sector espacial es comunicar eficientemente a la población los beneficios que tiene este sector en su día a día. Creo que al estar debidamente informados sobre los beneficios de todos los proyectos del sector espacial, creo que podemos contar con el apoyo que necesitamos, el apoyo de la población, para poder arrancar con proyectos en el sector espacial y tener también un crecimiento en conjunto del gobierno, de la industria y de la sociedad. Por aquí tenemos en la OECD, compartió esta gráfica y en ella vemos el impacto que ha tenido la inversión del sector espacial en distintos países. Y aquí podemos ver que podemos definir los impactos a corto plazo, que es un año, pero también se siguen dando beneficios incluso a largo plazo, en un rango de 10 años. Entonces, toda la parte de desarrollo de aplicaciones espaciales, el desarrollo de la expertise, de las capacidades, de los talentos para poder abrir nuevas empresas y nuevas áreas, digamos, de comercio, que a su vez reflejan un aumento en la capacidad económica, pues es algo que no vamos a ver o no se va a dar en seis meses o en un año, sino que se necesita de un constante apoyo al sector. Por aquí también podemos ver que uno de los impactos más, digamos, rápidos que podemos tener es en la parte del desarrollo de tecnologías para la defensa nacional o militares, también es un tema importante, ¿no? México, deberíamos estar pensando en México, y ayer lo comentaron, que México sea desarrollador y productor, que empiece a depender menos y menos de otros países y se pueda comenzar a desarrollar su propia tecnología y esto tendría, pues también un impacto, ¿no?, en la parte de defensa nacional. Aquí quiero compartir también lo que son el impacto a largo plazo de las tecnologías espaciales muy puntuales, que viene siendo las actividades o la expansión del comercio. Estamos viendo en los últimos diez años ha habido un cambio enorme en el sector espacial. Hemos pasado de depender solamente de gobierno a hacer o que tengamos una colaboración gobierno e industria privada. Y esto ha abierto enormemente las posibilidades de crecimiento económico a nivel mundial. Otro de los impactos y eficiencia en todos los diversos sectores económicos. Crecimiento económico nacional y regional. Eso es sumamente importante resaltar. Cada una de las regiones de México puede verse beneficiada en distintos aspectos del sector espacial. Y la parte final que quiero ejemplificarlo es la reducción de costos. Y aquí quiero el ejemplo retomarlo con algo que pasó en México en el 2017, que fue el terremoto. Iban a decir que tuvo que ver el terremoto con este tema, ¿no? La foto que vemos aquí en esta filmina. Pueden ver a la izquierda un aparatito, una cajita anaranjada que se llama Finder. Ahí pueden leer. Y esta tecnología fue una herramienta que se desarrolló en JPL, en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que son los mismos que desarrollaron el rover Perseverance que aterrizó en Marte justo hace unos días, en conjunto con Homeland Security de Estados Unidos. Finder es un acrónimo de encontrar personas perdidas en desastres naturales. En este caso, este aparato podía detectar latidos de corazón a distancias grandes. Entonces, al utilizar esto, estamos salvando vidas. Reducción de costos de la búsqueda de sobrevivientes, del personal que se invierte y que despliega, pues gobierno y sociedad al momento de experimentar una catástrofe de esta magnitud. Este tipo de herramientas nos pueden ayudar a avanzar muchísimo más rápido, salvar vidas y reducir los costos de la búsqueda de vidas. Y otro ejemplo más que aquí quiero comentar es que durante el terremoto, también tuvimos el acceso a imágenes satelitales del antes y del después de ciertas zonas de la Ciudad de México en las cuales se podía ver específicamente cuáles eran las zonas más afectadas por el terremoto y poder de esta manera, pues llevar la ayuda necesaria o la proporción de ayuda necesaria a las ciertas, a las distintas secciones afectadas durante esta catástrofe. Aquí, esta es una gráfica que quería mostrar porque también el tema económico o las personas dicen, bueno, es que la cuestión de dinero no es un factor. Y sí, quiero decir que es uno de los factores, pero no es el más determinante. Creo que se ha visto en algunos ejemplos en la historia que realmente la proporción de lo que se invierte en el sector espacial, pues no se compara con la inversión en otros sectores como este militar, ¿no? Aquí podemos ver la diferencia. Esta es una gráfica que encontré en el reporte de la reunión del G-20 en materia espacial. Y bueno, hay que invertir. Hay que invertir en el sector. Debemos invertir. Aquí podemos ver en la gráfica México está en el último lugar. Es muy, muy poquito lo que México está invirtiendo en el sector espacial. Necesitamos tener un mayor presupuesto para poder realmente impulsar al sector y realmente echar a andar los proyectos y que no nada más, pues, se queden en ideas y en papel, sino que haya los recursos necesarios para poder tener el desarrollo de la tecnología e incluso la capacidad de colaboración y entrega en los proyectos a nivel internacional. En esta, está en inglés, pero es simplemente para que se den una idea. Esto fue hecho en un reporte, lo encontré en un reporte de la OECD y viene hablando de lo que es el impacto tan importante del sector espacial en la parte de la inversión de gobierno. Todas las aplicaciones que tienen en desastres naturales, en meteorología, en exploración, ciencia, agricultura, como lo comentábamos, el impacto en los empleos, la generación de empleos, la innovación, la transferencia de tecnología que se puede dar entre las agencias y la industria privada, que es algo que ya se da en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, la empresa SpaceX es una empresa que se creó, digamos, por así decirlo, recientemente, no tiene tantos, tantos años y ha hecho y ha logrado muchísimas cosas en tan corto tiempo, no porque ellos hayan desarrollado toda esa tecnología por sí solos, sino por la colaboración que han tenido muy estrecha con NASA y de los acuerdos de la transferencia de tecnología que se ha dado entre gobierno e industria privada. Eso es algo que hay que pensar, que hay que buscar y ver hacia el futuro. Una manera de cómo podemos, desde el gobierno, pues también invertir en tecnología y poder apoyar a las industrias, a la industria privada. Y bueno, quiero comentarles, en mi caso, pues nací en México, me crié ahí, estudié toda mi vida ya hasta que, hasta que tuve que emigrar. Trabajé un tiempo en México y después me quise especializar ya en lo que es el sector espacial y emigré a Francia, hice una maestría en ciencias espaciales. Y después de eso, pues estuve, estuve trabajando en distintos proyectos espaciales, tuve la oportunidad de vivir en cuatro países distintos, incluido Estados Unidos. Pero actualmente radico en Holanda. Quisiera yo hablarles desde mi punto de vista en, actualmente me enfoco en lo que es seguridad espacial que está dentro de la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea. Quiero hablarles un poquito de este método, de este modelo de Europa en el cual trabajan en incubadoras de empresas. Se han establecido estos centros en los distintos países miembros de ISA, de la Agencia Espacial Europea. Y quiero darles este ejemplo de utilización de tecnología espacial para el desarrollo del comercio y del impacto de tecnologías en beneficio pues de todos los países, ¿no? De la Tierra en general. Aquí hago un paréntesis. Hemos estado hablando también de lo, de la nueva acuerdo de esta creación de la Agencia Latinoamericana y podemos, creo yo, con la ejemplo, con el ejemplo de la Agencia Espacial Europea que tiene 22 miembros de la Unión Europea está conformada con estos miembros distintos. creo que podemos tener ciertas lecciones aprendidas, no empezar de cero, ¿no? Y poder ver pues lo que han hecho bueno y también las cosas que han sido difíciles en la toma de decisiones en el poder pues poner de acuerdo a tantos países en cada una de las iniciativas de la agencia. creo que la Agencia Latinoamericana es una muy buena iniciativa, una muy buena idea y vamos a ver pues muchas cosas padres, ¿no? que se vienen con este proyecto. Y bueno, en sí que es esto de la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, básicamente es empresas, startups, nuevas empresas, creación de nuevas empresas que identifican el uso de una tecnología espacial para aplicación aquí en la Tierra. Soluciones para el medio ambiente, soluciones para el monitoreo de animales para la producción de alimentos, no nada más datos recabados por satélites, sino incluso datos recabados con experimentos de astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Impacto en medicina en Europa este esta estas incubadoras de empresas tienen el apoyo completo del gobierno porque saben que el invertir en estas nuevas empresas pues es creación de empleos, es impulso a la economía y cada vez cada año vemos que hay nuevos países miembros de ISA interesados en abrir también ellos una incubadora de este tipo y poder incursionar en esto que es los spin-offs del sector espacial. Aquí vemos un mapa de todas las regiones van los países que tienen ya establecidos un centro incubador de empresas esto es algo que creo yo pudiera ser un buen método en México en el sentido de no quedarnos atrás simplemente con lo que puede hacer el gobierno sino apoyarnos directamente gobierno e iniciativa privada para poder impulsar y desarrollar de manera más eficiente y muchísimo pues con mayor impacto digamos a la sociedad de lo que pudiera ser la tecnología espacial en beneficio de la tierra. Esta es parte de una presentación también aquí del incubador de empresas son más de 18 centros actualmente en 15 distintos países y llevan más de mil compañías de éxito mil compañías alrededor de toda Europa que están generando empleos que están jalando y moviendo digamos la parte de comercio la parte económica y por aquí quiero decirles también soy digamos que consultora también por ahí advisor de una startup en México de uno de los parte jóvenes que han querido incursionar en el sector espacial y que han decidido crear su propia empresa y buscar sus propias oportunidades en el sector espacial y ellos recientemente fueron elegidos por uno de los centros de incubadoras de empresas aquí en Europa para participar en una en una sesión rápida en la que les dan este consejos también y mentoría para cómo utilizar todos sus recursos poder tener éxito en su empresa que básicamente viene siendo utilización de robótica robótica espacial quiero decirles que quedaron muy contentos aquí en Europa por por la el desempeño de esta de esta compañía mexicana y vaya este es el tipo de empresas y de nuevas iniciativas que deben tener el apoyo del país para pues para poder trabajar en conjunto aquí podemos ver un resumen muy rápido cuáles son los sectores beneficiados de todo lo que hemos estado hablando no no es nada más el beneficio del sector espacial de lo que estamos hablando es el beneficio del sector médico del sector ambiental del sector de transporte de las comunicaciones de la industria privada del entretenimiento del sector de la información esto es muy importante dejarlo en claro no nada más se está ayudando al sector espacial sino que ayudando al sector espacial es un retorno inversión a distintos sectores que pues necesitan crecer también en México este es una un ejemplo de una gráfica me gustó y lo quería poner así muy rápido ejemplo no me voy a enfocar en los detalles pero esto es algo el caso de Canadá que con gráficas explican a las personas a la población en general a dónde se está yendo todo este dinero público en qué se está invirtiendo cuál es el retorno a la inversión y a qué sectores están ayudando aquí abajito podemos ver que dice la tecnología espacial es importante para el sector militar para el marítimo para el aéreo para el médico para la parte de energía el sector energético agricultura y todo lo que es la parte de forestal de los bosques que tiene hagamos algo así en México para alcanzar a la población explicarles de manera mucho más clara cuál es el impacto y lo que el sector espacial nos da de regreso en el día a día aquí quiero comentar muy brevemente el caso de éxito de una empresa que nace como un spin-off de NASA la empresa Planet con la cual la agencia espacial mexicana tiene contacto para los que no saben Planet es una empresa lleva 10 años no lleva tanto es una empresa que se ha enfocado en la producción de pequeños satélites para hacer constelaciones para observación de la tierra apostándola a estos pequeños satélites no utilizando los satélites grandes que se utilizaban en los años 70 80 sino la producción de pequeños satélites a menor costo producción y desarrollo mucho más rápido que trabajan en conjunto por eso se llaman constelaciones para poder tener fotografías y acceso a observación de la tierra de manera constante rápida y digamos que todos los días está revisitando estamos teniendo nueva información de lo que es de lo que es por ejemplo las áreas de desastre natural en donde se tiene que actuar rápido cada dos horas podemos a lo mejor tener nueva información y lo que quiero comentar de caso de éxito es que esta empresa nace de un proyecto estudiantil dentro de NASA este caso lo conozco de manera personal porque es un proyecto en el que yo estuve trabajando directamente en el que nos estábamos enfocando y preguntando cómo pudiéramos modificar o digamos que utilizar los pequeños satélites de manera más comercial digamos que todos los componentes que se utilizan en un satélite requieran de ciertas certificaciones de cierta este proceso para que puedan operar correctamente en un ambiente del espacio y la pregunta era qué tan factible puede ser la utilización de componentes comerciales en satélites pequeños en los que no necesariamente tenemos que esperar seis, siete o diez años para el desarrollo completo de un satélite grande sino que son periodos rápidos periodos cortos y con rápido acceso a la tecnología era una de hecho digamos que una idea que nació de una plática estudiantil NASA apostó por ese proyecto se dieron los tiempos y el apoyo necesario para el desarrollo y al probar la digamos capacidad de este tipo de pequeños satélites es que los encargados del proyecto dicen esto tiene futuro esto puede revolucionar la industria satelital y entonces es que se le apuesta por despegarse de NASA y crear una empresa ya dentro de la industria privada con capital privado para el desarrollo de estos pequeños satélites y actualmente Planet es la empresa que tiene la constelación más grande de pequeños satélites y también comparte esta información estas fotografías pues a quien lo pida es algo que creo que puede para el apoyo de los proyectos estudiantiles ayer también lo vimos con la presentación que nos hablaban de Sperse que nació incluso ese proyecto de un proyecto estudiantil y que fue desarrollado y llevado hasta la estación espacial y bueno se ha desembocado en distintas iniciativas esto es un ejemplo un claro caso de éxito pues en el cual NASA tuvo la visión de apoyar a los estudiantes y además los estudiantes y encargados tuvieron también la visión de decir esto le vamos a apostar por la iniciativa privada y vamos en grande entonces por ahí creo que creo que podemos tomar este lecciones aprendidas este es un ejemplo de la flota de satélites que tiene Planet y bueno creo que con la experiencia que tiene México de desarrollo de los satélites con el ASTEC con lo que se viene a futuro con todo con todo el impulso que se le está dando que ayer lo comentaban en el panel de educación creo que es el momento adecuado para pensar qué más puede hacer México qué otros proyectos podemos hacer y cómo podemos impulsar y apoyar a la industria privada para que también no nada más sea gobierno sino que sea este en conjunto y bueno aquí quiero resaltar que se necesita tener una visión muy sólida para los casos de negocio tenemos que darles visibilidad a las empresas acceso al presupuesto para que arranquen y para que este puedan iniciar con éxito no que fallen este en las en las primeras etapas creo que los programas de incubación y de mentoreo son de muchísima ayuda sin dejar de lado que debemos de trabajar a la par creo que ayer también lo comentaban en una política pública que funcione en el ecosistema que involucre a todas las etapas de consolidación de una empresa de este tipo ayer lo comentaban hace falta estas reformas para que este tipo de proyectos no queden varados y que no no queden trabados de repente este sin poder pues tener el éxito que que tendrían de otra manera gobierno industria y academia deben de trabajar juntos esto es esencial para poder hacer crecer y para consolidar una economía espacial saludable creo que en el mundo moderno en el que estamos acostumbrados actualmente a tener comunicación instantánea mandamos un mensaje y esperamos respuesta casi inmediata pues queremos muchas veces o nos esperamos muchas veces resultados rápidos en todo sentido ¿no? y aquí quiero resaltar que debemos de mantener muy muy presente que sí así no es en la ciencia la historia nos ha nos ha dado ejemplos y nos recuerda que los frutos de la inversión en la ciencia pueden en ocasiones tardar años y esto es de vital importancia que se tome en cuenta y que se recuerde para poder evaluar una política de estado en el tema espacial que los proyectos trabajados no se reinicien y se reinicien con cada cambio de poder tristemente ese fue el caso de la Comisión Nacional del Espacio Exterior que arrancó creo en el 1962 ellos arrancan estuvieron trabajando en proyectos de cohetería con éxito ellos al inicio impulsaron también lo que es la percepción remota pero lamentablemente pues fue cancelada por decreto presidencial en el 77 entonces del 77 al 2010 México digamos que estuvo varado por así decirlo sin un organismo representante de lo que es el sector espacial en el país hasta que se da la creación de la Agencia Espacial Mexicana y pues que a la fecha sigue trabajando quiero que con esto con este ejemplo de la historia que ya tenemos de este ejemplo que ya tenemos en México de lo que pasó con la Comisión Nacional del Espacio Exterior y tomando ventaja que ahorita tenemos pues en funcionar en funcionamiento la Agencia Espacial Mexicana pues que tomemos esto como como la base para partir y para sentar el compromiso de apoyar proyectos nacionales en materia espacial y no dejar que se repita la historia o no dejar que se se siga ralentizando el avance científico en nuestro país creo que pudiera dar muchísimos más ejemplos pero me quise enfocar realmente en el impacto directo que la tecnología espacial tiene tanto a nivel internacional como nacional y ejemplos puntuales de países y de lo que en el extranjero se está haciendo para poder tomar tal vez lecciones aprendidas de lo que México puede hacer hay cosas que a lo mejor pues si están tal vez afuera del alcance de México porque otros países tienen muchísimo más tiempo trabajando en este sector pero hay muchas otras cosas que México puede hacer y que se necesita una colaboración y un apoyo de la sociedad y un apoyo pues del congreso también en la parte también de asignación de presupuestos y demás y apoyo fundamental para lo que son los proyectos de avance en el tema del sector espacial y bueno con esto quiero cerrar creo que no hay preguntas o si quisieran hacer alguna pregunta también estoy abierta a esto pero bueno esta fue mi contribución espero también que el tema de telemedicina que es un tema muy muy importante en el impacto que tiene la tecnología espacial específicamente en nuestro país este se puede abordar un poquito más en la mesa de trabajo en la mesa redonda pero bueno los temas a tomar creo que es el apoyo es la inversión el presupuesto y los pasos digamos de apoyo a los jóvenes a la industria privada las startups lo que digamos que va a empujar y va a a encaminar a consolidar porque ya se hace muchísimo del sector espacial pero creo que tenemos que consolidar aún más lo que es el sector espacial muchas gracias por la invitación y aquí estoy por si tienen alguna pregunta muchísimas gracias maestra Carmen Victoria Félix no sé si hay algún espacio para hacer alguna pregunta bueno maestra Carmen de verdad estoy asombrada del gran trabajo y la participación que ha venido usted teniendo en este trabajo realmente primero quiero decirte pues el hecho de ser una de las grandes mujeres que están participando en la vida de la NASA es para nosotras las mexicanas un orgullo contar con tu participación con tu apoyo creo que tu exposición fue bastante amplia hemos tenido muchísimas dudas y de alguna manera nos has venido a compartir cuáles han sido todas estas situaciones en donde puede y está inmerso la situación del espacio realmente realmente te agradezco muchísimo por aquí este se me pasó a hacer el comentario que perteneces a la red de talentos mexicanos en el exterior muchísimas felicidades por esto este doctora Carmen de alguna manera quiero decirles a todos tenemos muchas dudas tenemos muchas preguntas y quiero decir creo que todos somos partículas de este gran cosmos y la participación que podríamos tener nosotros dentro de este del congreso será muy importante para nosotros el poder apoyar y sobre todo hay una cosa que me encantó que fue tu última lámina tenemos que empezar a tomar una acción una acción que tiene que empezar el día de ya sobre todo la cuestión es que tenemos a estos jóvenes que tienen grandes inquietudes por poder participar en la vida científica si alguien más quiera tener alguna participación de lo contrario estamos para servirle este doctora Carmen Victoria a través de la comisión de ciencia y tecnología gracias doctora Maribel y todos los integrantes de esta comisión estamos para servirte para seguir trabajando y esperemos que este trabajo venga y reditue en los jóvenes de México te agradezco mucho gracias a ustedes muchas gracias diputada María Eugenia agradecemos también a la maestra Félix por esta excelente conferencia continuaremos con la tercera mesa de trabajo de este foro que lleva por título impacto del desarrollo tecnológico espacial que será moderada por la maestra Áure Carolina Gallardo Patiño quien es maestra en astronautica e ingeniería espacial por la Universidad Cranfield de Reino Unido y maestra en ingeniería aeronáutica y tecnología espacial por Isaé Supaero Escuela de Defensa de Francia suje como juez en la competencia STEM del programa de alcance educacional del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y del Big Bang Competition del Reino Unido Es mentora en el programa Niña STEM Pueden y Space Girl MX Además es co-creadora y mentora de Mujeres Hacia el Espacio ha colaborado ha colaborado en la misión Qt a Titan con la Agencia Espacial Europea asimismo colaboró con Airbus Defense and Space y Supaero en el vehículo de transparencia automática y en la NASA Goddard Strike Center en nanotecnología Formó parte del Consejo Consultivo de la Generación Espacial de las Naciones Unidas en el área de leyes y políticas espaciales En el ámbito espacial en México colaboró en la Agencia Espacial Mexicana como gerente de desarrollo de sistemas espaciales en la Coordinación General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial Actualmente es consultor espacial y promueve la educación STEM en México Tiene usted la palabra Maestra Gallardo ¿Qué tal? Muy buenos días Les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera mesa de trabajo en la que nos vamos a enfocar a conocer los diferentes puntos de vista y planteamientos del impacto del desarrollo tecnológico espacial Actualmente vivimos en un aceleramiento de desarrollo tecnológico donde hemos sido testigos a nivel mundial del avance que se ha logrado en el sector espacial Escuchamos de constelaciones satelitales el cual es un negocio emergente con grandes beneficios al reducir la latencia de las comunicaciones y brinda cobertura global Asimismo la observación de la tierra nos ofrece grandes beneficios en temas de monitoreo del clima monitoreo de gases de efecto invernadero y de otros indicadores climáticos la observación de recursos terrestres que ayudan a lograr un control en agricultura pesca así como vigilancia de actividades nocivas como es la tala ilegal incendios y mucho más este tipo de tecnología espacial se ha convertido en un elemento vital en nuestra vida y que afecta al gobierno la industria y nuestra forma de vivir simplemente las comunicaciones satelitales tienen un impacto en la navegación las finanzas la banca y las comunicaciones los servicios de posicionamiento y navegación que determinan la ubicación con cada vez mayor precisión mejoran la logística aérea terrestre y marítima ayudando a las operaciones militares de rescate y muchos aspectos industriales y de nuestra vida diaria México no debe rezagarse ante este gran desarrollo tecnológico en este foro virtual de actividades espaciales en México organizado por la comisión de ciencia tecnología e innovación de la cámara de diputados en colaboración con la agencia espacial mexicana y el consejo técnico del conocimiento y la innovación se tiene como objetivo generar un intercambio de ideas entre legisladores servidores públicos y especialistas en el marco de la propuesta de reforma constitucional en materia de las actividades espaciales como áreas prioritarias para el desarrollo nacional ustedes son nuestros expertos y es importante que nuestro público a través de ustedes logre tener una visión más clara del impacto del desarrollo tecnológico espacial y conozcan la importancia que tiene el sector para el crecimiento económico y la solución de problemas en nuestro país damos inicio entonces a nuestra mesa de trabajo no sin antes felicitar y dar las gracias al equipo organizador de este evento por la creación de espacios de intercambio de ideas en el sector espacial les recuerdo que la dinámica de nuestra mesa es la siguiente durante la primera ronda realizaré la pregunta inicial y cada participante tendrá hasta 5 minutos para responder durante la segunda ronda elegiré preguntas provenientes de nuestro público donde tendremos 2 minutos para responder cada pregunta finalmente en la última ronda cederé la voz a cada participante de la mesa para que dirija un breve mensaje de un minuto para su cierre damos inicio a nuestra mesa recordando que se tienen hasta 5 minutos para responder la pregunta inicial y nuestra pregunta es ¿cómo contribuye el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales? e iniciamos con nuestro primer ponente el doctor Federico Arce Navarro director general de la agencia de implementación para el desarrollo quien es experto en cooperación internacional y planeación de negocios sustentables se desempeña como experto en cooperación internacional y planeación de negocios sustentables es consultor especializado en tendencias tecnológicas y regulatorias asimismo se desempeña como asesor principal de la alianza mexicana alemana para el cambio climático consultor cámara mexicana alemana de industria y asesor de México ante la ONU el programa de las naciones unidas para el desarrollo plataforma global para la economía circular además es colaborador de la fundación Frederick Newman consejero de empresas y organizaciones para el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y su uso eficiente de la materia le doy la más cordial bienvenida doctor y le agradezco por aceptar la invitación a este foro de actividades espaciales le cedo la palabra recordándole que tiene cinco minutos para responder y le recuerdo la pregunta ¿cómo contribuye el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales? adelante muchas gracias por la invitación muchas gracias por la introducción por la presentación agradezco mucho al congreso y a la comisión que me hayan invitado para poder platicar con ustedes unos breves minutos sobre espero darles una perspectiva distinta de este asunto lo primero que tendría que decir es que evidentemente para todos los que están reunidos y para los que se encuentran afuera estoy pensando en la sociedad en general causa una sensación importante y estoy hablando solamente a nivel de sensación hablar del espacio desde los principios civilizatorios la idea de lo que pasa afuera del planeta afuera de donde estamos nosotros ha cautivado a muchas civilizaciones en este último periodo de la modernidad nuestra idea está conectada con la idea del desarrollo nuestra idea de las conquistas ya no solamente está en términos territoriales o en términos de las especies empezamos a percibirnos como conquistadores de otros espacios sin embargo el siglo XX y estos principios del siglo XXI no solamente nos hacen vernos como conquistadores sino que nos ponen en fronteras nos ponen ponen a esta sociedad en términos de límites en términos de límites de la supervivencia en términos de límites de la habitabilidad y en términos de límites de otras fronteras que se han vuelto invisibles pero que son importantes la soberanía y la seguridad del país depende de la capacidad estratégica que tenga hacia el futuro y entonces no solamente estamos hablando de una idea de desarrollo en un mundo multipolar sino también estamos hablando de una estrategia nacional de largo plazo que tenga que ver con una idea de progreso con una visión de mucha más complejidad que la que hemos visto hasta estos momentos es decir si todo lo que se ha dicho durante estos dos días de foro y que ha resultado tan interesante no fuera suficiente para poder justificar la importancia en términos constitucionales de esta modificación solamente el hecho de pensarnos como un objetivo estratégico en términos de lo que debería de pasar en los próximos años con este país en nuestra visión del espacio debería de ser suficiente para enmarcarlo de una manera trascendente ¿dónde se encuentran nuestros límites? y empezaré a señalar algunos objetivos que son fundamentales primero el tema de gobernabilidad entonces la idea de desarrollo está conectada con una capacidad cada vez mayor de autogestión de los individuos esta capacidad de autogestión de los individuos tiene que ver con generar capacidades de autoconectividad lo demuestra esta pandemia donde si no hubiéramos tenido en este momento los medios digitales si no hubiéramos tenido capacidades digitales nuestras capacidades en medio del aislamiento hubieran sido mucho más difíciles de lo que ha pasado hasta ahora y cuando entramos en gobernabilidad entonces también tenemos que pensar en términos de seguridad en seguridad en un mundo en riesgo seguridad en un planeta que demanda cada vez más ser eficiente tanto para hablar de las redes de crimen organizado como para hablar de la cantidad de recursos naturales disponibles en el país y esto suena como un asunto sencillo pero si no fuera gracias a las capacidades satelitales difícilmente podríamos establecer los límites por ejemplo de capacidades energéticas para el país y eso va a ser un asunto fundamental porque necesitamos decidir decidir si vamos a tener redes centralizadas o redes descentralizadas que resultará más eficiente pensando en términos de la smart grid para poder tener una matriz energética mucho más importante que vamos a hacer con las últimas capacidades de litio y donde se encuentran que vamos a hacer en caso de que nuestra capacidad de adaptación como seres humanos no es suficiente y necesitamos encontrar capacidades de adaptabilidad fuera de este territorio quiénes cómo cuáles van a ser los problemas éticos que vamos a tener que enfrentar ya hay algunos experimentos interesantes comunidades nuevas que se están pensando ya no dentro del planeta sino exoplanetariamente si tienen la posibilidad de buscar uno de los más importantes se llama Asgardia y tienen moneda tienen constitución tienen un orden jurídico y ellos están asumiendo ni siquiera que van a llegar a Marte sino que se van a encontrar como una comunidad estacionada en medio del espacio nuestra idea de identidad nuestra idea de nación nuestra idea de soberanía nuestra idea de gobierno empieza a entrar también en procesos de experimentación sobre cómo nos vemos desde afuera y cómo vemos desde afuera lo que tenemos adentro esa posibilidad es estratégica para la construcción de las nuevas realidades en términos de país eso qué significa bueno que si no podemos no tenemos la capacidad de competir para vernos desde afuera muy probablemente también vamos a perder las competencias para vernos desde adentro en este nivel multipolar al que me refería al inicio hacia adelante no sé cuántos minutos voy o si me avisan o cómo funciona todavía le quedan dos minutos perfecto un mundo que tiene 7500 millones de individuos necesita una logística especial para poder pensar en una pandemia como la que nos tocó hoy y algunos analistas piensan que déjenme ponerles dos horizontes de tiempo uno el horizonte del siglo 20 y algunos piensan que en realidad todos estos años que vivimos hasta el 21 solamente fue una preparación para lo que nos viene en el siglo 21 y algunos con una visión como de mucho más largo plazo en realidad lo que piensan es que en este momento apenas estaríamos pensando en lo que va a ser el abrir de este nuevo ciclo milenario en un periodo de grande en un periodo de tiempo más grande si nosotros regresamos mil años hacia atrás o sea si nos desplazamos hacia el año mil estaríamos hablando de la edad media eso significa que si fuéramos terminando ese periodo milenarista de mil años tendríamos que estar pensando que la sociedad está entrando en una encrucijada donde debería de plantear todas absolutamente todas sus relaciones económicas políticas financieras sociales y en el límite hasta las espirituales entonces es un momento de mucha convulsión es un momento de crisis que por supuesto nos invita a generar una nueva cuenta de déjenme ponerlo como imaginación de capacidad de innovación sobre lo que queramos ser en el futuro si nosotros tenemos este horizonte claro en términos de nuestro ideario constitucional es decir no solamente estoy pensando en la norma jurídica y no solamente estoy pensando en esta posibilidad de entrar dentro del instrumento regulatorio para generar un establishment o para generar una base a través de la cual se puedan orientar recursos sino lo vemos en términos de una capacidad de que los individuos reconozcan en su instrumento un ideal de lo que quisiéramos conseguir como el ideal a la alimentación o como el ideal al agua o como el ideal al desarrollo sustentable el ideal aeronáutico es o el ideal espacial es prioritario para lo que deberíamos de pensar y de pensarnos en el futuro y aquí lo dejo hasta este momento gracias excelente muchísimas gracias doctora por su participación es de gran importancia contar con su experiencia en tendencias tecnológicas y planeación de negocios sustentables como usted lo mencionó veamos el desarrollo tecnológico espacial como un objetivo estratégico los temas de gobernabilidad y seguridad así como la disponibilidad de recursos existentes son realidades y asuntos que debemos tomar en cuenta y continuamos con nuestra siguiente especialista la doctora Elvia Ramírez Cabrera directora de energías y cambio climático del CONACYT la doctora es ingeniera química y ciencia de materiales por Imperial College of London en Inglaterra realizó un doctorado en pilas de combustible de óxido sólidos obtuvo una maestría en administración general por la University of Sheffield en Inglaterra estudió química industrial por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene 20 años de experiencia en proyectos de investigación y desarrollo consultoría en energía renovable y eficiencia energética y desarrollo comercial de proyectos en energía y sustentabilidad en México Inglaterra Francia y España actualmente funge como directora de energías y cambio climático en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología bienvenida doctora Ramírez a esta mesa es un gusto tenerla con nosotros le cedo la palabra le recuerdo tiene 5 minutos para responder la pregunta inicial que se la repito ¿cómo contribuye el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales? adelante doctora muchas gracias Carolina y buenas tardes a todos ustedes bueno todavía buenos días les voy a compartir una presentación justamente para esta esta plática me informan si ya la pueden ver por favor todavía no ya ahora sí ya la podemos ver excelente perfecto bueno pues muchas gracias Carolina nuevamente y por esta invitación soy la doctora Elvia Ramírez Cabrera y estoy en el área de energía y cambio climático en CONACYT en CONACYT tenemos bueno esta nueva visión respecto a a a ciencia tecnología humanidades y también e innovación en donde México se compromete a fomentar una política pública de humanidades ciencia tecnología innovación que tenga como objetivo primario generar beneficio para la sociedad y el cuidado del medio ambiente a través del entendimiento profundo la prevención la atención y la solución de los problemas prioritarios del país tenemos cinco ejes rectores de CONACYT el primero es el fortalecimiento de la comunidad científica tecnológica y de innovación el segundo es ciencia de frontera el tercero programas nacionales estratégicos o PRONACES y de ahí tenemos los proyectos nacionales de investigación e incidencia donde justamente en estos PRONACES tenemos dos convocatorias una de transición energética que salió el año pasado y ahora estamos trabajando en otra convocatoria de cambio climático de PRONACES y calidad del aire el cuatro eje rector es el desarrollo tecnológico e innovación abierta y el quinto es el acceso universal a la ciencia aquí tenemos seguramente ustedes ya lo han visto son pues estos cinco grandes e importantes aspectos que es la industria la academia la sociedad por supuesto que el medio ambiente y también el gobierno entonces tenemos esta pentahélice es el programa estratégico nacional de tecnología e innovación abierta en donde se tienen nueve niveles de madurez tecnológica los primeros cuatro se enfocan a escala laboratorio y del cinco al nueve está la escala piloto y la escala industrial igualmente enfocado a desarrollo tecnológico e innovación por tal motivo bueno pues estos estos esta pentahélice nos proporciona soluciones sostenibles a problemas prioritarios que son los PRONACES como lo mencioné e igualmente con el último o el o el beneficio final que es el beneficio social y su ciudadano al medio ambiente tenemos diez programas nacionales estratégicos uno de ellos y retomando algunos puntos que comentaba Carmen justamente está por ejemplo este este PRONACES de transición energética y cambio climático donde tiene que ver una colaboración con el aspecto bueno con la agencia espacial mexicana pero igual con el aspecto de desarrollo y tecnológico espacial igualmente tenemos otros PONACES como salud agua soberanía alimentaria agentes tóxicos vivienda y habitat sustentable sistemas socioecológicos y sustentabilidad violencias estructurales educación para la inclusión y la paz y finalmente memoria histórica y riqueza bioculturales entonces estos diez PRONACES están involucrados el sector el sector privado el sector público académico científico e igualmente el sector social aquí los igualmente los programas nacionales estratégicos como les comentaba desarrollan proyectos nacionales de investigación e incidencia que justamente dan soluciones a diferentes problemas nacionales que están regionalizados son esfuerzos regionalizados a nivel nacional en todo el país me permito darles un poco de información y la relación que tiene hacia los proyectos justamente de espaciales de tecnología y desarrollo espacial enfocados a la situación de cambio climático y aquí está pues la agenda de estado que estamos trabajando en el área de hidrocarburos demandas particularmente para Pemex y para CFE equidad energética y tecnologías para zonas marginadas energías limpias por supuesto e igualmente captura y secuestro de dióxido de carbono cambio climático y calidad del aire así como eficiencia energética estos temas están íntimamente relacionados con el mapa de ruta que a continuación les presento y justamente es el mapa de ruta una disculpa listo el mapa de ruta en el que estamos también trabajando y colaborando con la agencia espacial mexicana este es el primer esboce que tenemos justamente un mapa de ruta de corto plazo para ahora el 2021 de mediano plazo para el 2022 y el largo plazo para el 2024 en donde justamente tenemos la pues el objetivo de que la relación con la agencia espacial mexicana y con así pueda desarrollar por ejemplo en el primer corto plazo pues desarrollo de satélites internet para todos educación a distancia banco del bienestar desarrollando este sistema de observación de la tierra prevención de sequías que nos pueda que nos pueda apoyar respecto también a plagas deforestación seguridad nacional y cambio climático es ahí donde vemos justamente los problemas nacionales y bueno solamente nacionales obviamente como sabemos todos son problemas a nivel global respecto a la situación de cambio climático y que justamente el aspecto de o la colaboración o el desarrollo de proyectos espaciales pues nos va a apoyar también para estos problemas nacionales y a nivel global que tenemos a mediano plazo este sistema de observación de la tierra entonces consideramos un monitoreo de producción agroindustrial pesquerías la arribación de sargazo en las costas de México el monitoreo obviamente de ciclones tropicales e igualmente incendios forestales y finalmente a largo plazo estamos visualizando desarrollar tecnología mexicana desarrollo también de drones con las operaciones de CFE para Pemex la protección civil y pesca y finalmente la consolidación de este sistema de observación de la tierra y la del desarrollo de instrumentación y aplicaciones eso es eso es todo y bueno como les comento estoy en Conacy Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología muchas gracias muchas gracias doctora Ramírez por sus puntos de vista y entender la cooperación en la que puede incursionar México en temas de monitoreo de daño ambiental como resultado del cambio climático mencionó la incursión y necesidad de una cooperación pentahélice que es muy importante en la industria gobierno academia medio ambiente y población para dar las soluciones a los problemas sociales que están regionalizados a nivel nacional y este mapa de ruta que nos presentó en colaboración con la agencia espacial mexicana sin duda permitirá llevar a cabo los programas para dar solución a los problemas sociales ya identificados con la aplicación de tecnología espacial muchísimas gracias y continuamos con nuestra siguiente gran especialista la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza ella es coordinadora del laboratorio nacional de geoprecisamiento de información fitosanitaria de la universidad autónoma de San Luis Potosí es geógrafa por la universidad nacional autónoma de México actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la universidad autónoma de San Luis Potosí es fundadora y coordinadora técnica del laboratorio nacional de geoprocesamiento de información fitosanitaria pertenece al sistema nacional de investigadores con ACID nivel 2 y es miembro de la academia mexicana de ciencias desde el 2016 obtuvo mención honorífica en el premio San Luis Potosí en tecnología e innovación segunda edición 2016 otorgado por la cámara de industria de la transformación fungió como asesora científica de la dirección general de sanidad vegeta y ha participado en más de 20 proyectos de colaboración científica e investigación para la transferencia de tecnología ha desarrollado diversas tecnologías que han sido transferidas para la exportación de productos agrícolas mexicanos en el mundo y ante la organización mundial de comercio asimismo realiza análisis y tecnología espacial aplicados a la calidad de aire y emisiones GI en zonas rurales ante el cambio climático vigilancia epidemiológica perdón fitosanitaria y la aplicación de vectores en salud humana con base en el uso de tecnología espacial bienvenida doctora Galindo es un gran placer poder tenerla con nosotros muchas gracias por aceptar la invitación le cedo la palabra le recuerdo que tiene cinco minutos para contestar y le recuerdo la pregunta ¿cómo contribuyo el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales? adelante doctora Galindo muchas gracias buenos días a todos agradezco a la diputada María María Bénzolís Rivera presidente de la comisión de ciencia y tecnología innovación muchas gracias y la verdad es que es un orgullo que la universidad autónoma de San Luis Potosí tenga un lugar en este tan importante evento también agradezco al doctor Salvador Landero Zayala director general de la agencia espacial mexicana un hombre que se adelanta a su tiempo y también por la confianza y todo el apoyo que hemos recibido de él en la universidad autónoma de San Luis Potosí voy a compartir mi pantalla para que vean mi presentación será muy breve ejemplos teníamos muchos pero quiero hablarles acerca de cómo contribuye el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales la tecnología espacial aplicada al campo agrícola mexicano en la protección vegetal y la apertura de mercados importantísimo lo que el diario oficial de la federación y el gobierno federal el 28 de febrero del 2019 pone como dos objetivos fundamentales que tiene que llevar a cabo el programa de desarrollo rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país incrementar la productividad la inocuidad y el ingreso de los productores para apoyar en el combate a la pobreza contribuyendo a la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales en un marco de sustentabilidad genera importantísimo la tecnología espacial nos puede ayudar y nos ha ayudado en este proceso el segundo punto es apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación así como la transferencia de tecnología del país mediante servicios de extensionismo que asegure la incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora productiva de este sector como ven ustedes ahí está la gráfica claro alineados a los objetivos del desarrollo sostenible y ustedes están viendo hay una gráfica de tipo de productores en México prácticamente en azul y verde y amarillo tenemos a los que han logrado más o menos 35-40% la gran competitividad de un mercado regional nacional incluso internacional en azul está la agricultura de subsistencia los productores que están esperando ser incorporados rápidamente a la brevedad ya sin discursos no hay otra forma más que los desarrollos tecnológicos que puedan ser transferidos a sus hijos porque estamos viviendo un nuevo paradigma agrosocial un reemplazo generacional donde los chicos en el sector rural están en los cebetas en los tecnológicos regionales están preparados pero cuando salen no tienen esa oportunidad de aplicación de conocimientos entonces hemos trabajado desde 2018 2017 en la plataforma CIEWEB para el desarrollo rural sustentable en San Luis Potosí los primeros financiamientos pues los más fuertes con convenios de colaboración con la Secretaría de Agricultura y el servicio de sanidad y no cuidar agroalimentaria porque hay dos paradigmas más importantes la agricultura de precisión la agricultura de precisión es para mejorar la productividad tener mejores posibilidades de enfrentar el cambio climático y los fenómenos climáticos que abaten una buena parte de la actividad agropecuaria del país pero después el otro momento y el otro paradigma es la protección vegetal las sanidades vegetales y animales que aperturan mercados entonces tenemos tres estructuras ya trabajando en un consorcio con agencia espacial mexicana con ACID como fuente básica de ciencia aplicada y convenios de colaboración con Secretaría de Agricultura y SENACICA por supuesto el gobierno del estado de San Luis Potosí donde el sector debe ser integral a través de un agromonitor que son estándares medioambientales agropecuarios responde a este objetivo enfrentando fenómenos de riesgos agroclimáticos las sanidades agropecuarias elevando productividad a través y posibilitando los agronegocios la mitigación del cambio climático pero desde 2018 estamos trabajando salud rural que tiene que estar incorporada dentro de los procesos de desarrollo rural sustentable y con una plataforma activa en perspectiva de la geomedicina vigilando vectores en salud humana dengue, chenconcuña, zika y chagas ya lo estamos trabajando con el ITT de Alemania en conjunto con nuestro posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales que va a estar incorporado a los modelos de extensionismo claro pueden estar ya de forma prioritaria y a su futuro enfermedades crónico-degenerativas y por supuesto epidemiológicas el segundo momento es el agroex el extensionismo para innovación de mercados con sellos que están muy bien definidos los sellos verdes con FAO que nos van a permitir una política agropecuaria de seguridad alimentaria y cambio climático pero la puerta de entrada a la transferencia de tecnología hacia los campus y universidades que están en el sector rural para llegar a los modelos económicos de desarrollo incluyentes es decir encontrar la agricultura para los mercados nacionales e internacionales pero sobre todo estar trabajando con el mercado de agricultura familiar en este sentido FAO con sus ocho objetivos de desarrollo sostenible básicos dentro de los próximos cinco años nos obliga a una reducción de riesgo una plataforma que sea integral con conocimiento no solamente de las ciencias exactas sino también de las ciencias sociales que nos van a permitir más productividad más inversión más emprendedores para que esta brecha que estamos viendo entre subsistencia y productores de alto mercado deje de ser tan abismal les voy a poner un ejemplo de cómo empezamos a trabajar los consorcios de imágenes de satélite aplicadas pues desde 2016 el laboratorio empezó en 2009 pero los primeros aplicativos de sensores remotos empiezan en 2016 en un ciclo de ecosistema también tenemos una metodología PENTA en la cual la base empieza con diagnósticos de biología molecular ELISA y QPCR que ahora creo que tenemos todo este lenguaje de diagnósticos de virus bacterias hongos con esta epidemia que estamos enfrentando pero finalmente el monitoreo y la toma de decisiones van sobre sensores remotos imágenes de satélite VANS sensores volátiles y biofotónica así pasamos del ciclo vegetativo mucho de este trabajo está sostenido con satélites LANSAT empezamos ya el tratamiento de la parcela con sus firmas espectrales que son únicas son como huellas digitales para empezar a entender y a tomar registro de la biomasa y la vitalidad del sistema empezar con parcela lo rojo es una condición vegetativa y de clorofila sana es decir un árbol sano que puede ser productivo estamos viendo naranjas en azul estamos viendo un problema bacteriológico que es candidatus liberibacter guanlon bling que es el CIDA de los cítricos y una de las epidemias más fuertes que atacaron los cítricos del país después bajamos a la escala de la planta porque estas tecnologías espaciales nos permiten el multiescala a través del monitoreo de la planta ustedes tienen un árbol sano que es este que está rojo que está vigorizante por la actividad clorofílica y fotosintética de la planta con un 80% de productividad y ven uno enfermo inmediatamente empezamos las relaciones y las firmas espectrales es decir la huella digital que tiene cada planta y cada hoja que empezamos a tomar ya con el síntoma trabajado con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí en la SICA tiene más de 400 técnicos en campo nada más en vigilancia epidemiológica aparte están las campañas de prioridad nacional esto ya ocupamos Raman en estas dos escalas de planta y síntoma incluso desde parcela ya empezamos a trabajar con escáneres activos es decir Raman cámaras térmicas radiómetros que ya ocupan lidares para tener información tanto biológica que es la firma espectral más fuerte que tenemos bioquímica y radiométrica una vez que tenemos el conjunto le resta un minuto sí lo llevamos a la célula y sanidad vegetal nos ayuda a alimentar la imagen de satélite donde ya tenemos la probabilidad de esa enfermedad posibilita la predicción con diagnósticos rápidos no invasivos en el marco del ESMAR rural la fitosanidad de precisión nos está incorporando buena parte de tecnología transversal que apoyará a los agricultores investigadores y responsables políticos a tomar decisiones basadas en información en tiempo real con sustento científico que es lo que nos pide la FAO la Organización Mundial del Comercio y el TEMEC desde 2018 trabajamos con el Comité de Sanidad Vegetal sin embargo estas tecnologías no han llegado al productor porque hemos visto el crecimiento de estas enfermedades el impacto a la productividad y estas casitas que ven en verde son las casas agronómicas ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué más aplicación de plaguicidas? ¿por qué la enfermedad crece? ¿por qué todo se queda a nivel estatal internacional o federal y no llega al productor con procesos de extensionismo? Con la Agencia Espacial Mexicana lo hemos logrado a través de la creación del FITOJUB y el extensionismo fitosanitario igual que con Senacica con los dos aportes y entonces lo que estamos viendo es el crecimiento que en la escala local y la producción local obviamente no hay posibilidades de un seguimiento entonces hay una desterritorialización y son las casas agronómicas de plaguicidas los que están liderando todo el manejo en este sentido en color naranja y amarillo ustedes están viendo más de siete plaguicidas prohibidos con estructuras de productores que solamente tienen la primaria entonces son campos donde no parece haber una política pública donde no hay vigilancia y monitoreo entonces estos lugares solamente se pueden percibir y trabajar a través de la tecnología espacial ahí está el porcentaje que se tiene de plaguicidas restringidos no nomás es el bifosato son 18 plaguicidas no permitidos en el país hindús y chinos que se están introduciendo a esta escala que las tecnologías espaciales nos pueden permitir trabajar con un campo envejecido empezamos con los primeros productores sabíamos que iba a ser un trabajo difícil y entonces lo llevamos hacia los jóvenes sus hijos extensionistas tenemos ahora cuatro del instituto tecnológico superior de la UAC LP en la carrera de innovación agrícola sustentable maravillosas esas carreras de los tecnológicos de la CEP en el país y los otros son agroindustriales de la UAC LP ambos son hijos de productores y productores que nos han permitido llevar a cabo ya nuestro establecimiento en el primer FITOJU en el primer centro de innovación local con una inversión muy fuerte por parte de la UAC LP y nuestro señor rector Alejandro Cermeño para tener el primer laboratorio en tecnología espacial de agricultura y fitosanidad de precisión y crear el programa FITOJU jóvenes emprendedores rurales que aparte de propiciar el arraigo la idea es que en 5 años ellos puedan estar haciendo sus consultorías y trabajo propio a través de estas tecnologías aparte estamos emitiendo alertas tempranas de emisiones de carbono negro con mediciones de caracterización de partícula en las quemas de caña de azúcar acuérdense que el carbono negro la mayor parte son impactos y producción local la caña de azúcar aporta el 7% de carbono negro en México junto con su industrialización esto tiene que generar también especialistas ambientales que puedan estar monitoreando y trabajando sobre procesos de extensionismo y mitigación también hemos elaborado una alerta a través de Secretaría de Comunicaciones y Transporte al gobierno mexicano al gobierno de San Luis Potosí por las altas emisiones de metano en la ganadería que además limitarán eficiencia de producción de proteína animal ustedes saben que el 60% de los patógenos humanos son de origen animal con estas temperaturas ya por arriba de los 3 grados permitidos por las organizaciones internacionales tenemos no solo la muerte y la poca producción sino enfermedades zoonóticas en las comunidades hemos homologado con la Unión Europea este tipo de metodologías y armonizados con el Departamento de los Estados Unidos para la exportación y mercados locales incluso a través de sanidades vegetales tecnología espacial aplicada al campo mexicano no va a ser posible si no se aplica si no hay una ley que sustente el desarrollo rural sustentable hay que reestructurar planes de estudio en nuestras instituciones educativas media superior y superior incorporando laboratorios de tecnología de información geográfica y teledetección para cerrar la brecha de conocimiento informático y geoinformático que solamente así va a fortalecer en lo absoluto a nuestros jóvenes rurales y su incorporación directa a todo este modo productivo sabemos que el campo es el que no ha parado las actividades en todo este tiempo de pandemia gracias muchas gracias doctora Galindo por su participación sobre todo por toda la contribución que ha dado en temas de análisis aplicados a la calidad del aire vigilancia epidemiológica usando tecnologías espaciales su aportación a México es un ejemplo y como lo mencionó los productores están esperando un desarrollo rural sostenible y aquí la agricultura de precisión es una de las soluciones así que los convenios en colaboración que tiene el gobierno de San Luis Potosí con la agencia espacial mexicana será vital en la solución de estos problemas en los que usted está participando en temas de telemedicina y de cambio climático muchas gracias y continuamos con nuestra gran invitada la doctora Amanda Oralia Gómez González ella es consultora independiente la doctora Gómez es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara es maestra en ciencias en física aplicada instrumentación electrónica y telecomunicaciones por el centro de investigaciones científica y de estudios superiores de encenada obtuvo el doctorado en telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con un diploma de economía de la salud por la Universidad Iberoamericana y un diploma en telemedicina por la Universidad Minas Gerais de Brasil funge como catedrática en asignaturas de electromagnetismo antenas y satélites en la Universidad Nacional Autónoma de México ha trabajado en el Instituto Mexicano de Comunicaciones en la Comisión Federal de Telecomunicaciones en la Agencia Espacial Mexicana y en la Secretaría de Salud ha colaborado en diversos proyectos desarrollados en instituciones como el Issste el Instituto de Astronomía de la UNAM los satélites Solidaridad así como en temas de epidemiología entre otros doctora Gómez es un gran gusto tenerla con nosotros bienvenida le cedo la palabra le recuerdo que tiene cinco minutos para responder nuestra pregunta ¿cómo contribuye el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales? adelante doctora muchas gracias y antes que nada pues bueno les agradezco con muchísimo a la que he tenido acceso y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a la a las TICs aplicadas hacia la salud hemos estado hablando en estos días de la telemedicina de la telesalud e-salud teleepidemiología ciber salud y geografía de la salud aquí un punto interesante es que detrás de la telemedicina y todos estos elementos tenemos el desarrollo de equipos periféricos y la conectividad hacia las hacia las unidades en donde se encuentra todo esto esto se da conectando a los médicos médico 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 paciente con fines clínicos diagnósticos en sus orígenes pero más adelante es aprovechar las tecnologías de percepción remota la robótica la geografía para poder darle una mejor calidad de vida a los seres humanos las alternativas de enlace esto y nosotros nos ponemos muy contentos los ingenieros en telecomunicaciones porque justamente dentro de las alternativas de enlace los ojos y los oídos de los médicos no podrían extenderse a la distancia si no tuviéramos radioenlaces fibra óptica fibra oscura enlaces satelitales por microondas telefonía móvil sobre todo en estos últimos meses en que los médicos se dieron cuenta de algo que ya estaba desde el año noventa y cinco en México desde el año noventa y cinco tenemos enlaces de telemedicina en el Issste en la comunicación médico 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 paciente hasta veintidós unidades se lograron tener en ese momento y más adelante pues se fue multiplicando este concepto la Secretaría de Salud tiene un área desarrollando esta parte pero aquí un punto en el que tenemos un hueco lo voy a poner hacia el final tenemos un gran hueco y quiero aprovechar la oportunidad de estar justamente con la Cámara de Diputados para comentarles cuál es esa carencia que tenemos porque tenemos las telecomunicaciones tenemos el desarrollo de equipos periféricos tenemos a los médicos a grandes hospitales pero algo nos está fallando bueno nosotros conectamos los diferentes niveles de atención con los médicos hablamos por ejemplo desde el médico general hasta el subespecialista la conexión que debe haber entre ellos no es la misma porque médico 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 paciente en el primer nivel de atención se puede solucionar con un teléfono celular pero más adelante a medida que va creciendo la calidad y la cantidad de equipo se requieren mayores anchos de banda para poder hacer la comunicación entre ellos es ahí donde se le tiene que proveer a los médicos y a los hospitales de una buena plataforma cuando le agregamos a este concepto de medicina clínica telemedicina etcétera le agregamos la parte robótica creamos la ciber salud pero si le agregamos y le ponemos lo que hablaba hace un ratito la doctora Guadalupe de los sistemas de información geográficos estamos creando justamente la geografía de la salud donde geoposicionamos las enfermedades geoposicionamos las epidemias y si esto lo correlacionamos con las enfermedades de origen en los centros médicos podemos estar hablando de una geografía de la salud donde no solamente empleamos los enlaces satelitales sino que estamos empleando además los satélites de percepción remota y su análisis y diagnóstico para tener una mejor calidad un ejemplo que tuvimos y hemos tenido gracias al CONACYT fue la teleepidemiología para enfermedades transmitidas por vector que se estuvo trabajando dentro de la red temática de la red CITE en donde tenemos y tuvimos diagnósticos a distancia de la enfermedad de Chagas particularmente utilizando enlaces tanto satelitales como terrestres pero además creando un programa de teleeducación para poder apoyar a los médicos en el diagnóstico de la enfermedad porque un gran porcentaje de los médicos no sabían diagnosticar la enfermedad de Chagas y esto nos ha servido durante cuatro años para tener unos resultados muy interesantes con respecto a Chagas los problemas de salud que podemos estar viendo desde el espacio más allá de lo que era el enlace tenemos el terreno el uso del suelo la extensión de la vegetación los golpes de calor el uso irregular por ejemplo de los fertilizantes como decía la doctora Guadalupe los desastres naturales deslizamiento de tierra la calidad del agua las precipitaciones el crecimiento de la mancha urbana etcétera etcétera y una nueva detección que tuvimos durante estos meses fue en acciones de COVID porque podíamos estar viendo si realmente la gente se había quedado en su casa como era la la condición que nos habían puesto y los resultados hubo cosas muy interesantes del análisis lo hicimos con Guadalajara y con Puerto Vallarta temas nos quedan pendientes porque no hemos podido extendernos en ese tema si desde el año noventa y cuatro tenemos telemedicina las leyes actualmente la ley de salud no respalda las diversas modalidades para poder hacer un diagnóstico a distancia para poder dar un seguimiento de paciente para poder emplear ni la telemedicina ni la telesalud ni la cibersalud cuando yo hago este comentario me dicen claro existe la norma oficial mexicana la cero veinticuatro sí señor pero norma no es ley y por lo tanto aquí se requiere una ley que cubra las TIC ya nos quedamos atrás con respecto a los diferentes países ahora si queremos sacar una ley que solamente cubra telemedicina queda fuera todo el concepto de telesalud cibersalud teleepidemiología etcétera etcétera entonces hasta hoy yo lo que me gustaría impulsar y seguir impulsando y con apoyo que hemos tenido siempre de la agencia espacial mexicana son leyes que respalden las diversas modalidades y que se acuen a las condiciones del desarrollo tecnológico y más adelante normas que guíen el desempeño de manera uniforme y reglamentos que regulen adecuadamente no podemos estar teniendo telemedicina sin leyes que nos respalden lo hemos estado haciendo ahora durante la pandemia hemos tenido esa necesidad y los médicos han dado consulta a distancia utilizando desde su celular conectándose con la farmacia y mandando hacer los análisis de los pacientes pero creo que eso está fuera de la ley porque en caso de un mal diagnóstico de un mal tratamiento quedaríamos dejando muy expuesto al médico creo que tenemos que regular las cosas para darle una forma una forma que que apoye a los médicos en su desempeño pero también a los que están haciendo procesamiento de imágenes para detección por ejemplo de crecimiento de mancha urbana y todo eso tenemos que tener una forma dentro de una ley que nos respalde entonces esto es mi aportación en este momento acepto más adelante preguntas y pues muchas gracias por invitarme muchísimas gracias doctora por su intervención es un gusto escuchar sus reflexiones y sé de todo el trabajo que ha realizado en el análisis de imágenes satelitales con aplicaciones para la solución de problemas sociales es ejemplo de que la tecnología espacial se puede aplicar a solución de problemas en nuestro país además de su gran contribución en la capacitación de estudiantes en el tema de análisis de imágenes satelitales como usted lo mencionó existe una gran variedad de aplicaciones con la teledetección así que sigamos buscando en conjunto la cooperación entre instituciones y buscar como usted menciona leyes que cubran las tecnologías de información y que sean un respaldo para la telemedicina muchísimas gracias y continuamos con nuestro cuarto perdón con nuestro invitado especial el doctor Reiner Andreas Rezel director general de geomática de la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad el doctor Andreas ha trabajado en el área de percepción remota y SIG desde el año 1993 también colaboró como investigador en la agencia aeroespacial de Alemania y como subdirector para la automatización y monitoreo de medio ambiente desde el 2005 está a cargo de la dirección general de geomática de la Conavio liderando las coordinaciones sobre sistemas de información geográfica percepción remota y monitoreo marino sus principales intereses están en el monitoreo de ecosistemas desarrollo de sistemas operacionales basados en datos de percepción remota y uso de sistemas de información geográfica para incendios forestales cobertura de suelo productos oceanográficos y aplicaciones relacionados a la biodiversidad y geovisualización de información espacial con herramientas innovadoras doctor Andreas es un gusto tenerlo como invitado en esta mesa le doy la más cordial bienvenida y sin más le cedo la palabra y le recuerdo tiene cinco minutos para contestar nuestra pregunta ¿cómo contribuye el desarrollo espacial en la solución de grandes problemas nacionales? adelante muchas gracias carolino por esa introducción buenas tardes a todos y todas ustedes muchas gracias por la invitación a este evento en el nombre de la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad y su coordinador nacional el doctor Sarucán también me voy a apoyar con algunas láminas para responder directamente a su pregunta ¿cómo lo pueden ver ¿verdad? todavía no ya ahora sí ya la podemos ver la comisión nacional de biodiversidad es una comisión intersecretarial que fue creada en el año 1992 y nosotros nos encargamos prácticamente a todos los asuntos de temas asociados a la biodiversidad del país y adentro de la Conabio también tenemos un área de geomática y en esa área de geomática hace dos décadas más o menos ya estamos utilizando tecnologías espaciales geoespaciales y psíquicas en zona remota justamente para atender algunos de esos problemas nacionales que ya se comentaron en presentaciones anteriores y yo voy a mostrar nada más algunos pocos por el tiempo que tengo tenemos mucho más pero voy a enfocar nada más algunos muy particulares se mencionó también por parte de la AEM el monitoreo de incendios por ejemplo nosotros fuimos uno de los primeros en el mundo de hecho junto con la NASA en el año 1999 donde empezamos utilizando datos satelitales para monitorear incendios forestales y a partir de esta fecha prácticamente ya tenemos un instrumento operacional donde publicamos los puntos de calor a los incendios forestales cada día hasta tres, cuatro veces utilizando hasta diez diferentes satélites que estamos recibiendo a través de nuestros propios antenas que lo podemos ver aquí que lo hemos instalado en el año 2001 y en el año 2002 entonces a partir de eso ya hemos desarrollado un servicio operacional para México y para toda América Central proporcionando esta información a los usuarios principales del país a CONOFOA a CONAM quienes necesitan esta información para su planeación y no solamente son puntos de calor pero también áreas quemadas información sobre la sequía entonces mucha información que tiene que ver con el riesgo de incendios ya estamos proporcionando esta información como segundo tema también desde el año 2006 estamos trabajando con Estados Unidos y Canadá para proporcionar información sobre México en diferentes escalas como lo podemos ver aquí en un millón de cien mil y uno veinte mil para información sobre cobertura del suelo una información importante para varios temas por ejemplo este producto continental que estamos derivando en forma operacional también se incluye para temas de cambio climático para modelaciones de cambio climático etcétera y por supuesto cobertura de suelo se necesita para muchos otros temas de deforestación que no voy a entrar ahora por el tiempo y tercer tema que estamos trabajando también desde hace muchos años desde el año 2005 es el mapeo de los manglares ahí ya estamos utilizando fuentes de percepción remota diferentes insumos de fotografías aéreas para la parte histórica pero a partir de 2005 estábamos utilizando información satelital de datos de spot y también de lanzat hoy en día estamos utilizando datos de sentinel para derivar una cartografía cada cinco años a nivel nacional sobre este ecosistema importante del país hoy en día es el sistema creo más amplio de manglares en el mundo y de hecho México está liderando el conocimiento en este tema a nivel mundial apenas estábamos terminando la nueva cartografía del año 2020 al nivel nacional toda la información está disponible a través de nuestro geoportal y el atlas de naturaleza voy a demostrar las ligas al final de esta presentación y al final nuevas tecnologías emergentes estamos utilizando esta información que ya sabemos dónde están los manglares dónde está la composición de los ecosistemas y lo estamos visualizando en una forma de realidad virtual donde cada persona se puede mover en el espacio en forma tres dimensional y estamos desplegando información sobre el espacio en este caso de Quintana Roo sobre manglares y ecosistemas asociados pero también de la fauna que vive adentro y la gente puede aprender esos ecosistemas en una forma innovadora también lo tenemos para arecifes y estamos trabajando en el más profundo y finalmente para monitoreo marino estamos atendiendo a algunos de los problemas importantes del país uno es el blanqueamiento de arecifes y también recientemente en los últimos años el monitoreo de sacazo aquí podemos ver nuestro sistema de monitoreo marino donde ya utilizando las mismas imágenes satelitales diariamente estamos midiendo información geobiofísica por ejemplo aquí la temperatura superficial del mar y a través de esta información diariamente estamos calculando el estrés térmico sobre los arecifes y estamos emitiendo algunos boletines en cada semana y esos boletines estamos mandando a los diferentes lugares por ejemplo aquí a los áreas naturales prohíbe con alertas que van de uno a grado cinco para cada semana diciendo cuál es el riesgo de blanqueamiento en su zona en particular y lo mismo estamos desarrollando actualmente para el tema de sacazo y esperemos tener un sistema prototipo en el transcurso de este año así se ve esos son esos reportes que estamos generando en forma operacional cada semana y estamos emitiendo para la zona de interés aquí en Puerto Morelos por ejemplo el riesgo de blanqueamiento para una fecha muy particular entonces cada responsable que tiene que tomar decisiones en su momento lo puede utilizar este fuente que está prácticamente derivado completamente por parte de percepción del motor y últimamente también estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura y de quien está para trabajar en un sistema nacional para consultas de incentivos concorrentes donde también estamos utilizando las herramientas de percepción remota y SIG para conjuntar información y sincronizar incentivos al nivel de predio hoy en día 3 millones de predios donde podemos ver donde hay un incentivo por parte agropecuaria pero donde hay incentivos por parte del sector verde y podemos cruzar esta información si hay una duplicidad de información sale en forma de esos semáforos y también genera en forma automática reportes de alertas si hay conflictos de subsidios con el medio ambiente o no todos nos apoyamos con esos productos de percepción remota de cubatura de suelo de la frontera agrícola y sistemas de SIG y todo está automatizado no voy a entrar en más detalle por el tiempo toda la información se puede ver a través de varias páginas aquí nada más pongo algunos ejemplos donde ya pueden ver lo que mostré con más detalle con más calma y a lo mejor se puede divulgar esa presentación posteriormente para que todos los integrantes lo puedan ver con más calma pues muchas gracias por su tiempo y ahí regreso la palabra muchas gracias doctor por su aportación sin duda su experiencia en sistemas de información geográfica y percepción remota nos permiten ver el gran impacto que tiene el desarrollo tecnológico espacial en nuestro país y para atender problemas sociales y necesidades como las que nos mencionó entre las que se encuentran el monitoreo de incendios forestales coberturas de suelo mapeos de manglares entre otros muchas gracias y como pudimos escuchar a nuestros expertos son muchas las aplicaciones que se tienen gracias a la tecnología espacial pasamos a nuestra segunda ronda donde les haré preguntas dirigidas a nuestro público invitado y donde se tendrán únicamente dos minutos para responder la pregunta por el tiempo nada más vamos a tener la oportunidad de hacer dos preguntas dirigidas y bueno para la comisión de ciencia y tecnología y tecnología innovación de la cámara de diputados es de vital importancia la participación de nuestros jóvenes y escuchar sus inquietudes respecto al impacto del desarrollo tecnológico espacial así que en esta ronda le voy a dar la oportunidad a dos jóvenes de dirigir sus preguntas a nuestros expertos invitados bienvenidos a ustedes y gracias por su participación queremos escucharlos recuerden a nuestros dos especialistas que las contestarán tendrán dos minutos para responder y tengo aquí a Valeria Hernández Mundo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla que le va a dirigir su pregunta a la doctora Elvia Ramírez Cabrera adelante Valeria hola buenos días es un gusto poder saludarle y mi pregunta es ¿qué propuestas está haciendo México para que el desarrollo espacial que estamos viviendo contribuya a la solución del problema del cambio climático y de qué manera podemos involucrarnos los estudiantes en ello hola qué tal buenas tardes nuevamente gracias por su pregunta básicamente bueno nosotros en Conacyt tenemos convocatorias una convocatoria salió del programa nacional estratégico pronace que les comenté en la presentación es una convocatoria de transición energética que fue que se publicó a finales del año pasado y ahora en enero también se publicaron resultados de fase semilla posteriormente ahora estamos preparando justamente el siguiente proceso para esta misma convocatoria que es el proyecto en extenso en donde 56 proponentes ganaron fueron aprobadas esas propuestas y tiene la oportunidad de proponernos su proyecto en extenso entonces bueno es que potencialmente estos proyectos pueden ser hasta de cuatro años otra convocatoria en la que estamos también trabajando es con el INEC con el Instituto Nacional de Cambio Climático es una convocatoria igualmente pronace de cambio climático y calidad del aire esta convocatoria esperamos nosotros poderla publicar en los próximos meses quizá en un par de meses a más tardar en donde justamente las pues diferentes entes pueden participar para proponer sus proyectos y que potencialmente puedan ser aprobados como lo mencioné justo en la pentahélice que tenemos en CONACYP idealmente estamos justamente este tipo de proyectos que tengan incidencia social ambiental y por supuesto económico en problemas nacionales en este caso energía cambio climático eficiencia energética sustentabilidad y bueno pues los estudiantes igualmente pueden participar a través de universidades por ejemplo normalmente bueno es universidades que son los sujetos de apoyo en donde pueden por supuesto participar y de este tipo de proyectos pues pueden desarrollar por ejemplo tal cual proyectos de ciencia y tecnología e innovación gracias muchísimas gracias gracias Valeria gracias doctora por su participación y damos oportunidad a una estudiante más es Danton Basandúa quien es de la UNAM y va a dirigir su pregunta a la doctora Amanda Gómez adelante hola buenas tardes gracias gracias por la oportunidad de poder hacer una pregunta en este panel tan interesante mi pregunta va para la doctora Amanda y es la siguiente ¿cuáles son los proyectos sociales a nivel nacional en los que México puede participar de manera activa en las áreas relacionadas con la observación terrestre y cuáles son los retos gracias bueno una pregunta bastante amplia y muy interesante la verdad es que México puede colaborar justamente con llevar programas de telemedicina rural a las comunidades donde implica que las comunidades estén conectadas que tengan internet que tengan conectividad pero utilizando particularmente percepción remota hay temas muy importantes como son los de teleepidemiología para enfermedades transmitidas por vector particularmente me llama la atención el tema de Chagas y le he dado seguimiento en ese sentido porque desde el espacio tú puedes ver cómo es el hábitat en donde le gusta vivir a la chinche de Chagas y cuáles son los lugares más vulnerables para poder tener posible enfermedad de Chagas igual como es la detección de los cambios de las de las afluentes de los ríos y como es la contaminación de los ríos caso concreto lo de la contaminación por ejemplo del río Bitzal en el caso de Tabasco donde pudimos detectar la contaminación que la contaminación había sido la causante de la muerte de los manatís creo que hay muchos elementos que podemos seguir viendo desde el espacio y aplicándolos directamente a la sociedad porque aquí muchos de los proyectos se quedan como proyectos solamente y son muy bonitos técnicamente pero ya cuando caes en la realidad tenemos que dar una solución a un problema social tenemos comunidades aisladas tenemos comunidades que no están conectadas y tenemos comunidades que están enfermas entonces creo que la telemedicina sumada con la percepción remota nos puede dar mucho apoyo a todas nuestras comunidades rurales que están aisladas esta es mi respuesta muchísimas gracias doctora y muchísimas gracias tanto por tu pregunta nuevamente les agradezco a nuestros expertos invitados y asimismo quiero agradecer a nuestros jóvenes por participar y siempre mostrar ese entusiasmo que les caracteriza en temas del sector espacial y para finalizar con nuestra mesa les vamos a pedir a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones con respecto al impacto del desarrollo tecnológico espacial y le doy espacio al doctor Federico Arce adelante muchas gracias ahora se ve no se ve bueno cuando la próxima la próxima misión de los seres humanos el siguiente desafío más importante es no solamente llegar a sustentabilidad 4.0 sino pensar en perdurabilidad el objetivo mayor en nuestras capacidades nacionales y donde deberíamos de pensar ser más estratégicos es hasta dónde podemos llegar en términos de perdurabilidad de nuestras sociedades ese es el reto el desafío central que vamos a tener que vivir en un mundo donde los riesgos se suman cada día y en un momento donde parecería ser que cada vez somos más vulnerables la capacidad que tengamos de ver al espacio va a generar el cambio de esta visión de los conquistadores del siglo 20 hacia los supervivientes o los sobrevivientes del siglo 21 muchas gracias muchas gracias doctor Federico y continuamos con la doctora Elvia Ramírez adelante gracias Carolina bueno creo que justo después de esta crisis de pandemia que tuvimos o que tenemos aún me parece muy importante resaltar el que justamente pues el cambio climático será una siguiente crisis que a nivel global estaremos enfrentando entonces nuevamente como lo mencioné en la presentación el desarrollo tecnológico e innovativo para el aspecto espacial es muy importante en este caso y esperemos que a nivel México justamente con el talento que tenemos en todo el país podamos desarrollar proyectos sustanciosos para todo para todo el país y fructíferos para que justamente podamos enfrentar estos estas esta siguiente crisis que no que no está tan lejos de la situación que ya estamos enfrentando y que ya estamos viendo en cuestiones de sequías inundaciones en México y a nivel global muchas gracias muchísimas gracias doctora por su participación y le doy la palabra a la doctora Guadalupe Galindo adelante doctora gracias pues realmente es preocupante la situación en el sector agrícola el 25% de nuestros productores viven en zonas rurales escenarios 2050 se dice que solamente el 5% la incorporación al modelo de mercado que necesitamos es urgente y solamente la tecnología espacial agricultura y fitosanera de precisión podrá incluso apoyarnos en la reducción de esta brecha somos 7 mil millones de habitantes en el mundo y para 2050 alcanzará 9.1 mil millones aún con problemas de pandemia como los tenemos hoy la producción de alimentos deberá aumentar un 70% a nivel mundial y nuestros países tendrán que aumentarla un 100% hacerlo en forma sostenible y con un impacto mínimo sobre la biodiversidad es un gran desafío la tecnología espacial con su debida apropiación y transferencia a los centros y los hubs en áreas rurales es estratégico si no tendremos una escalada de un retraso más o menos dicen los expertos de 25 a 30 años y que el territorio nacional esté controlado precisamente por empresas transnacionales y con impactos ambientales sin precedentes gracias muchas gracias doctora por mostrarnos estos problemas que realmente nos aquejan como sociedad doctora Amanda Gómez le doy la palabra gracias pues bueno yo quiero concluir pensando optimistamente en que ya tenemos la telemedicina y se está usando la telesalud la teleepidemiología la cibersalud la geografía de la salud pero porque no la masificamos porque no la tenemos más metida en todas partes porque no les estamos dando la certeza jurídica para que se puedan aplicar entonces mi recomendación o mi pensamiento más bien es pensar es proponer que nos pongamos a trabajar en las leyes que respalden las aplicaciones de las TIC hacia la salud desde el lado legal porque una norma puede ser impugnable una ley es para todos los mexicanos entonces me quedo con esto este es mi mi pensamiento final gracias muchísimas gracias doctora Gómez y le doy paso al doctor Reiner Andreas adelante doctor muchas gracias yo quiero concluir hemos escuchado muchos ejemplos de aplicaciones en esta mesa ahora de las aplicaciones donde realmente pueden ayudar a esas tecnologías a los problemas nacionales entonces los problemas nacionales ya también están conocidas de gran parte algunos hemos escuchado de telemedicina de agricultura arte forestal la sociedad etcétera pero aún carece muchas veces las soluciones técnicas y no técnicas pero creo todo empieza con la educación y la formación de personal entonces aquí veo que el país ha desarrollado mucho en los últimos 20 años donde yo puedo platicar un poco sobre esta época pero todavía falta entonces yo creo ahí el país debería invertir fuertemente a través de instituciones como con la CIT entre otros para impulsar esos temas sobre todo esos temas de geomática que hemos escuchado y geomática en este sentido muy amplia de ciencias espaciales y el uso de datos especiales espaciales y impulsar esos temas más fuerte a través de diferentes programas y en este marco yo creo también el país debería enfocar en el uso de esos fondos siempre falta dinero entonces lo que no debería suceder es que se dispersan esos dineros en muchas diferentes vertientes y más en enfocarse a algunos logros quizás más tangibles a corto y mediano plazo percepción remota seguramente es uno de esos donde el costo beneficio para el país podría ser muy alto quiero decir el costo bajo y el beneficio muy alto en vez en comparación quizás con algunos ejemplos extraterrestres donde a lo mejor es atractivo de participar pero es muy caro entonces por falta de dinero repito creo es útil enfocarse a los temas tangibles y con eso concluyo muchas gracias doctor por su aporte y muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación a esta mesa y por formar parte de este foro virtual de actividades espaciales en México organizado por la comisión de ciencia tecnología e innovación de la cámara de diputados doy paso al cierre de nuestra mesa de acuerdo a sus aportaciones proporciona a continuación las ideas centrales México puede comenzar a trabajar en un plan de desarrollo espacial más allá de las telecomunicaciones asimismo deberá facilitar la generación de tecnología e incrementar el uso de la tecnología ya existente como el monitoreo remoto análisis de imágenes satelitales y de datos para buscar resolver algunos de los problemas socioeconómicos de nuestro país alternativamente la cooperación global podría ayudar a determinar la extensión del daño ambiental que se está produciendo como resultado del cambio climático además nuestras instituciones académicas pueden buscar desarrollar áreas de especialización en las que México pueda contribuir significativamente a la investigación espacial internacional México debe buscar incrementar la participación de la industria en operaciones de investigación y desarrollo fortaleciendo así los lazos industria academia que favorecerán al desarrollo y la transferencia de tecnología nos queda como reto el desarrollo de estrategias en conjunto gobierno industria academia sociedad medio ambiente como lo mencionaron y en un bien común para promover la generación de infraestructura espacial en nuestro país y debemos trabajar en conjunto la cooperación es vital no solo entre nuestras instituciones sino también es necesaria una cooperación a nivel internacional es momento de establecer las actividades espaciales como áreas prioritarias para el desarrollo nacional gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes y que están conectados a transmisión en vivo a través del canal cámara de diputados mx damos por finalizado este espacio gracias por la invitación y quédense con nosotros a la conferencia magistral del doctor sergio camacho lara muchas gracias muchas gracias maestra gallardo muchas gracias por la invitación hasta luego agradecemos a los ponentes que participaron en esta mesa a continuación tiene la palabra el diputado alfonso perez arroyo secretario de la comisión de ciencia tecnología e innovación buenos días presento al doctor sergio camacho lara el secretario general del centro regional de enseñanza de ciencia y tecnología del espacio para américa latina y el caribe el doctor camacho lara es profesor de posgrado en ciencia y tecnología del espacio en el instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica es profesor visitante de la universidad de beijigan china fue director de la oficina de naciones unidas para asuntos del espacio ultraterrestre donde fue responsable de la organización de las sesiones de la comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos se desempeñó como jefe de la sección sobre aplicaciones espaciales de unosa siendo responsable del programa de naciones unidas sobre esas mismas aplicaciones entre los proyectos que ha impulsado se encuentran el establecimiento de centros regionales de enseñanza de ciencia y tecnología del espacio para américa latina y el caribe así como de áfrica hacia occidental asia y el pacífico el establecimiento del programa plataforma de las naciones unidas para la gestión del desastre y la respuesta de emergencia mediante información obtenida desde el espacio y también es responsable del establecimiento del internacional comité ONGNSS que actualmente trabaja en la interoperatividad de GPS GLONASS GALILEO BEIDIUM IRNS I-Q-Z-S-S obtuvo la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en ciencias ciencias aeroespaciales por la Universidad de Michigan Estados Unidos como secretario general de CERTEAL guía los programas educativos del centro sobre percepción remota y sistemas de información geográfica comunicaciones vía satélite y sistemas de satélites para navegación global así como cursos cortos sobre aplicaciones de la tecnología espacial doctor Camacho le cedo la palabra doctor tienes un micrófono apagado una disculpa muchas gracias diputado Pérez Arroyo agradezco mucho la la introducción quisiera aprovechar también para agradecer a la diputada Maribel Solís quien preside la comisión de ciencia tecnología e innovación al doctor Salvador Landeros director general de la agencia espacial mexicana y al doctor Javier López quien preside el consejo técnico del conocimiento y la innovación de la Mexil primero por organizar este foro que me ha parecido fabuloso muy muy valioso y segundo por la por la invitación espero contribuir a los objetivos que se fijaron para este foro y sobre todo a la discusión para enriquecer la la consideración de la enmienda constitucional entonces quedo en sus manos ustedes me dicen cuando empiezo ya puede iniciar doctor por favor muy bien entonces voy a compartir pantalla pueden ver la pantalla y ya se ve muchísimas gracias muy bien yo voy a tratar en la mayor parte de esta presentación de contestar la pregunta que se formula de varias formas y es por qué México teniendo muchas necesidades debería de meterse en el área espacial y en particular invertir recursos cuando se podrían usar en otras en otras en otras necesidades y voy a hacerlo cubriendo dos o tres áreas áreas grandes no con demasiado detalle pero sí espero dar una sensación del por qué es importante y en la otra parte de la presentación estaré viendo lo que me parece serían algunas de las condiciones que permitirían a México tener un una utilización del espacio por todos los sectores de que integran la sociedad mexicana el público el privado el académico ONGs etcétera viendo primero la cantidad no hay estudios de mercado cuando menos que yo sepa sobre lo que se invierte y lo que redictúa el espacio en México entonces tomé algunas cifras vi algunos estudios y estas son bastante concisas la industria espacial a nivel global todo el mundo en 2018 se evaluó en 360 mil millones de dólares para 2026 se proyecta que eso sean casi 560 mil millones de dólares cinco años más esta es una tasa de crecimiento del orden del 6.4 es una de las industrias que más está creciendo y de las más credituables las inversiones van a ser necesarias las que sobresalen son las inversiones masivas que van a ser Estados Unidos China en la generación de sistemas satelitales la próxima generación que ya empezó esa producción y estamos viendo lo que están haciendo compañías como SpaceX y va a haber también una gran compra de los productos por esos mismos países más países como Arabia Saudita India Japón y Corea que están metidos en de lleno en la aplicación la exploración y la aplicación del espacio extraterrestre por categoría las que sobresalen son los nanosatélites y lanzadores reusables estos van a llevar la mayor parte de la de la inversión aquí voy a dar un ejemplo nada más uno de los campos de las aplicaciones del de la bueno de la tecnología espacial y eso es en el uso de los sistemas de satélites para la navegación global cuyo acrónimo es GNSS en inglés y es lo que uno encuentra en la literatura así que no lo cambio y aquí además de lo que se invierte genera negocio en infraestructura y servicios de GNSS hay que agregar el valor de el impulso que le da a la economía global en general en cualquier campo en y estos datos que siguen salen de de otra de otra fuente esta información sobre las 12 áreas de mayor uso de los GNSS lo tomé de una presentación que hizo el doctor Brad Bradford Parkinson quien es bueno reconocido como el padre de GPS aunque varios otros científicos lo trabajaron entonces esto es sacado de de esa presentación esta presentación es de 2016 así que han avanzado bastante las cosas solamente voy a comentar que entre las 12 mayores aplicaciones están la aviación la agricultura los servicios de emergencia y rescate cuestiones de seguridad nacional científicas tienen muchas aplicaciones en la parte de ciencia aunque aquí no hay en la parte científica es investigación aquí no hay no hay ganancias hay inversión pero es conocimiento lo que se está generando y voy a fijarme en esta en particular tiempo voy a comentar sobre esto GPS hace posible que el internet funcione no tendríamos internet si no fuera por no solo GPS los GNSS las torres de los teléfonos celulares una categoría súper importante es la de bancos esto tiene que ver también con las bolsas de valores la compra y venta de volúmenes muy grandes de cualquier cosa y que necesitan tener una marca de tiempo de cuando se compró las redes de potencia el mismo tiempo la medición del tiempo el horario UTC con respecto al cual hacemos nuestras conversiones para cualquier lugar del mundo que queramos ver de esta solamente quiero notar aquí esto es para Estados Unidos únicamente este PNTAB es un consejo consultivo sobre posición navegación y tiempo hizo un estudio y los beneficios anuales en 2016 que GPS hacía posible esto no son las ventas de digamos a cualquier cliente sino los beneficios de que pueda funcionar alguna operación como las que las que mencioné ahora redes de potencia es el funcionamiento mismo de la actividad y la cantidad anual estimada oscilaba entre 37 mil millones de dólares y 74 mil millones de dólares entonces este es el intervalo más o menos que había en 2016 en Estados Unidos si lo vemos para nosotros pues será mucho menos pero se aplica que tenemos una dependencia sobre estas tecnologías aunque ni siquiera pensemos en que las tenemos como cuando usamos un celular de esta lámina solamente quiero apuntar esta es de 2016 entonces aquí los sistemas que estaban representados ahí eran el GPS la T es de tiempo que el profesor Bradford metió ahí no va este es el acrónimo del sistema de posicionamiento global de Estados Unidos la T él está enfatizando el valor de mediciones de tiempo diferencias de tiempo entonces solamente aparecen el GLONASS el GPS y Galileo China tiene un sistema también el BEIDU que en 2016 todavía no había comunicado toda la información que estaban intercambiando en ese momento y a la que voy a hacer referencia en el cuarto bullet que tengo ahí pero hay en este momento cuatro sistemas de satélite de navegación global que son estos que estaban en la lámina anterior y el de China que es este en BEIDU la señal civil de los cuatro sistemas de satélites es gratis o sea todos esos beneficios económicos los podemos tener con casi nada de inversión es el equipo que vamos a adquirir y la capacitación en utilizarlo y saber tener la imaginación cómo lo puedo utilizar para mejorar mi operación cualquier operación que se des este comité internacional sobre GNSS no hay en inglés porque se encuentra uno estas siglas y se es donde se reúnen los proveedores de la señal son los que están poniendo los satélites en órbita y ellos ahí han estado trabajando varios años desde 2006 en varios temas uno de esos temas es que los sistemas sean la señal de los sistemas sea interoperable lo que va a querer decir ya prácticamente están ahí es que con un mismo equipo se pueden recibir todas las señales de los cuatro y eso para resolución de posición quiere decir que va a ser mucho más precisa porque para posicionarnos bien necesitamos ver como cuatro satélites en este caso tendríamos si vemos tenemos nada más gps gps tiene constelación de 27 satélites y hay unos extra por si hay que cambiar uno y las otras son del orden si los vemos como 30 satélites tenemos que ver cuatro dependiendo de la hora del día y la rotación de estos satélites a veces están más juntos hay montaña que nos tape pero si queremos cuatro veces 120 pues vamos a tener una mejor resolución y en lugares donde no podríamos operar esa es la importancia y es una tecnología que es gratis por la satélite en estas no voy a pasar mucho tiempo esto es lo que se estuvo diciendo el día de ayer el día de hoy también se ha mencionado aquí solamente quiero hacer un comentario con respecto al cambio climático lo que tenemos ya no son los estudios de cambio climático eso ya ya se terminó prácticamente ahorita lo que necesitamos es ver la adaptación al cambio climático porque lo que es claro es que las medidas que se han recomendado y que se siguen tratando de aplicar no han funcionado tan bien como queríamos y hay cosas que van a pasar de las cuales no tenemos que empezar a preocupar como el hecho de además de clima extremo como hemos estado viendo el hecho también de que nos vamos a quedar sin agua y México va a ser uno de los países más afectados por la falta de agua entonces necesitamos empezar a adaptar usar mejor los recursos que tenemos y tratar de no desperdiciar recursos ahora hay que perfeccionar las aplicaciones en particular las que resuelven problemas nacionales pero no hay que olvidar que la investigación y estudio de las ciencias espaciales básicas desde la interacción sol-tierra la ciencia planetaria hasta la búsqueda del origen de la vida y del universo son los motores que dan lugar al desarrollo tecnológico y a la innovación donde haga falta hay que crear marcos jurídicos y regulatorios nacionales que estén en concordancia con el derecho internacional del espacio y con las prácticas internacionales que se siguen tengo ahí una una barra que no no la puedo mover y no sé si se puede que no me dejan ver luego parte del texto de las láminas muy bien ahora para acceso a los beneficios económicos sociales en la ciencia y la tecnología del espacio pueden dar yo pienso que México debería desarrollar una política espacial de estado con participación de instituciones de los sectores público privado académico que tienen interés en actividades espaciales ese interés puede ser porque ya están haciendo uso o porque en el futuro quieren hacer uso incluyendo asociaciones profesionales sociedades profesionales y ONGs todas están relacionadas con espacio identificar áreas en las cuales desarrollar excelencia dependiendo de las capacidades que tengamos que tenemos entre todos colectivamente establecer objetivos de cercano mediano y largo plazo necesitamos desarrollar una estrategia para alcanzar los objetivos y ahí digo bueno por ejemplo yo lo que pondría serían estos puntos tal vez me falta algo empezaría formando recursos humanos altamente calificados establecer programas de colaboración entre instituciones nacionales y con instituciones internacionales participar en programas internacionales buscar cooperación internacional ahora hay que mantener en mente que la cooperación se da cuando hay convergencia de intereses de los socios y no hay conflicto entre sus políticas de acción si no pasa una de estas dos cosas puede haber algún acuerdo de cooperación internacional o cooperación incluso nacional que esté movido por intereses políticos pero cuando cesa ese interés político va a terminar esa cooperación entonces para que la cooperación internacional matere espacio la la política espacial nacional había comentado en la lámina anterior debe estar en armonía con los tratados del espacio esto porque no nos conviene tratar de armonizar nuestra política escoger una o más políticas de los países otros países y tratar de armonizar sería armonizar con los tratados del espacio hay 115 países que han firmado y ratificado esos tratados México entre ellos y con los principios y directrices sobre temas específicos que aunque no son vinculantes son observados por los principales actores espaciales si no lo seguimos estamos construyendo algún satélite no seguimos los principios de no creación de desechos espaciales no va a haber una agencia espacial que nos vaya a lanzar nuestro satélite ahora también es necesario desarrollar capacidades científicas técnicas y jurídicas para poder colaborar como socios iguales no queremos una colaboración donde no nos enteremos nosotros de no elaboremos los planes conjuntamente y no nos enteremos de parte del trabajo que se está haciendo es necesario participar en los foros intergubernamentales en particular en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la Comisión de Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Interterrestre con fines pacíficos porque la crónica en español es impronunciable así que todo el mundo le dice la hay que tener coordinación de posiciones de México en esos foros interguimentales de otros y la de la exterior de la reunión de la oficial no que no siempre es cuando va a asambleas cuando la asamblea la empresa Fija el trabajo de la comisión y sus dos subcomisiones para el año que sigue. Entonces, sería una fecha conveniente porque ya no sabría cuáles son los temas que se van a discutir. Ahora, en cuanto a capacidades, solamente si me permiten, quiero ver. Un mensaje. Un mensaje. Bueno, me están diciendo que se acabó el tiempo. Que cierre en dos minutos. No entiendo bien por qué, pero bueno. Entonces, dos minutos voy a pasar aquí por el resto de las láminas. Bien, esto tiene que ver con la formación de recursos humanos altamente calificados. El INAOE tiene ciertas capacidades. El CRECT-ALP está auspiciado y hay un convenio entre CONACYT y INAOE y Secretaría de Relaciones Exteriores. Sientan las bases para esta colaboración. Con base en esos arreglos, INAOE crea un posgrado de Ciencia y Tecnología del Espacio, que es el primer posgrado a nivel maestría en México. Y cubre estas áreas, Ambiente Espacial, Interplanetario, Observación de la Tierra y Sistemas de Satélites. Entonces, esto me voy a brincar, esto es parte de lo que se cubre en una de las líneas del posgrado, Ambiente Espacial e Interplanetario, en sistemas satelitales y espaciales, el tipo de trabajo que se hace, las capacidades que se tienen. INAOE tiene ya la capacidad de diseñar nanosatélites, que es algo de lo que hemos hablado en este foro. INAOE, esa maestría ingresó al Programa Nacional de Postgrados de Calidad, PNPC, y fue en respuesta a una convocatoria que sacó CONACYT, donde estos temas los cubre la propuesta que envió INAOE. INAOE, Hay una gran cantidad de, hay una gran cantidad de datos que están disponibles, que cubren globalmente y cubren multiespectralmente y multitemporalmente. INAOE, hay una tendencia internacional encabezada por el Comité de Satélites de Observación de la Tierra, para hacer que los datos y herramientas para procesarlos sean gratis o de costo accesible al usuario. Para beneficiarse de eso, hay que tener personal calificado en observación de la Tierra, en GPS y en otras disciplinas. Este es el tipo de experiencia que tiene Cretear. Había mostrado muy rápido ahí, lograr la experiencia y capacidades que tiene INAOE. Por el carácter regional y experiencia de Cretear, puede actuar en un centro regional, en materia de capacitación espacial, en apoyo a la iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana y otras agencias, en preparación para realizar proyectos conjuntos, y propondría que las instituciones de enseñanza superior aquí en México unan esfuerzos, nos juntemos, para ser el brazo académico de lo que pudiera ser eventualmente una agencia espacial latinoamericana. de información sobre cuántos datos hay. El 60% de las imágenes que están a disposición de Landsat y de otros satélites son gratis. Las aplicaciones de Sentinel casi todas son gratis. Y ahí tienen herramientas que son gratis. Y una de las aplicaciones principales, pues, es a las metas del desarrollo intentable, que son no solamente la agenda, si me acuerdo de París sobre el cambio climático, el marco de NAY para reducción de... desastres. Y con eso termino. Y les agradezco la atención. Y no me avisaron antes a cuánto me iba a reducir el tiempo, así que me disculpo por no haber acomodado, he distribuido mi tiempo sobre las láminas de una mejor manera. Agradecemos al doctor Sergio Camacholaga por esta magnífica conferencia. Cerraremos esta jornada con el panel Retos para la consolidación del sector espacial mexicano, que será moderado por la maestra Ana Cristina Olveda, quien es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana y maestra en emprendimiento social por el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Es corresponsal y conductora del noticiero científico y cultural iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Colabora semanalmente con la NASA, la Agencia Espacial Mexicana, y con la plataforma Starboard en la elaboración de materiales de difusión de información espacial en español. Destaca su participación como directora de difusión y relaciones interinstitucionales en la Agencia Espacial Mexicana, la Fundación del Proyecto Cuarta Revolución, dedicado a la difusión y fomento de la cultura de la exploración humana del espacio exterior, corresponsalía en el Reino Unido, la Dirección de Información de los Noticieros México al Día, y la Dirección Adjunta de la Agencia Informativa de Educación de México. Actualmente es un directora de información en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Doctora Olivera, tengo usted en el uso de la palabra. Muchas gracias a todos por esta presentación y gracias por su participación en este panel, que es el panel de retos para la consolidación del sector espacial mexicano, y que pues de alguna forma cierra este foro de actividades espaciales en México, oportunidades para el desarrollo nacional, es una de las últimas actividades, y como ustedes ya saben, con el objetivo de generar un intercambio de ideas entre legisladores, servidores públicos y especialistas en el marco de la propuesta de reforma constitucional en materia de actividades espaciales como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, es que se está llevando a cabo este panel, cuyo nombre es, como ya lo mencioné, Retos para la consolidación del sector espacial mexicano. En él participarán diferentes personalidades de diferentes ámbitos que nos compartirán cuáles son estos retos y desde su perspectiva nos harán reflexionar acerca de cómo podemos realmente propiciar que en México exista un sector espacial robusto y con oportunidades para todos los actores que ello implica. Voy a ir presentando a los panelistas y al mismo tiempo les haré una pregunta que tendrán oportunidad de responder. La primera panelista es la diputada María Eugenia Hernández Pérez, ella es secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizó estudios de licenciatura en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en diferentes niveles educativos, ha participado en publicaciones y talleres y actualmente es diputada federal por el Distrito 11 de Catepec de Morelos, Estado de México, por la 14 legislatura. Secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Amistad México-Bolivia en la Cámara de Diputados, miembro de la reunión de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, donde ha participado en diversos encuentros organizados por esta red. Ha organizado diversos foros en materia de ciencia, tecnología e innovación, protección al medio ambiente y recursos naturales, así como bienestar social y la importancia y reconocimiento de los conocimientos ancestrales. Desde el Congreso ha propuesto iniciativas de ley en materia de educación, soberanía tecnológica, ciberseguridad, protección al medio ambiente, uso de tecnologías para combatir la problemática del acceso al agua, encaminados a los objetivos de desarrollo sostenible. Diputada, a nosotros nos gustaría hacerle la pregunta ¿qué impacto tendrá la consolidación del sector espacial en la consolidación del sector espacial, la reforma constitucional que se propone en esta materia para volverla pues una área prioritaria en el desarrollo nacional? si nos escucha la diputada tiene que conectar su micrófono diputada si puede por favor conectar su micrófono para contestar nuestra pregunta bueno mientras la diputada contesta su conecta su micrófono si nos escucha diputada si quiere Ana Cristina ya me escuchan ahora sí sí la escuchamos antes de que nada pues les doy las gracias por haberme invitado a este a este foro y decirles que he estado siguiendo muy atentamente a todos los panelistas y que estamos dándole el seguimiento a todo esto desde la comisión de ciencia, tecnología e innovación hemos buscado generar una política científica acorde a la realidad del país buscando elevar los niveles de debate en torno a los temas de vanguardia el sector aeroespacial y el sector aeronáutico han sido posicionados durante los últimos años como sectores de vanguardia y de alta utilidad que aportan inventos no sólo para el espacio exterior sino que han generado herramientas y tecnologías que usamos de manera cotidiana en nuestro entorno como el GPS que ya lo han mencionado el monitoreo climático las comunicaciones satelitales y desde luego la exploración espacial por lo cual es importante que México no ignore la relevancia que tiene en invertir en dichos sectores la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la CELAC comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha incluido en el plan de trabajo de dicho órgano la creación de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio al CELAC para impulsar el desarrollo científico y tecnológico entre los países de la región ya que como se prevé el espacio será un terreno que va a determinar de manera contundente cuál será el destino de los países alrededor del mundo en las próximas décadas puesto que existe en el seno de la CELAC el proyecto de una agencia espacial latinoamericana es importante ampliar las acciones hacia todas las formas de cooperación tecnológica entre países de la región al respecto habría que impulsar un convenio latinoamericano de ciberseguridad el cual registre el pasado martes un punto de acuerdo para impulsar y proponer dicho convenio por otra parte nuestro país ya cuenta con la agencia espacial mexicana que tiene por objeto contar con una infraestructura espacial soberana y sustentable de observación de la tierra y navegación y comunicaciones satelitales de banda ancha que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento económico de México puesto que existe en el seno de la CELAC el proyecto de una agencia espacial latinoamericana es importante ampliar las acciones hacia todas las formas de cooperación tecnológica entre países de la región al respecto habría que impulsar también al igual que estamos viendo que existe una interconexión de esta agencia latinoamericana espacial pues con todos los elementos entre ellos no nada más estamos viendo en la cuestión de medicina en la cuestión del medio ambiente etcétera también considerar en este convenio latinoamericano espacial puesto que vemos que está influyendo que está interactuando con diversas áreas también la cuestión de ese convenio latinoamericano de ciberseguridad estoy convencida que la industria aeroespacial y el sector espacial constituyen nichos económicos y tecnológicos de vanguardia son las locomotoras que impulsan el desarrollo científico y la innovación tecnológica y la Cámara de Diputados en particular la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación deben estimular y apoyar dicho crecimiento en nuestro país en conclusión considero que el proyecto de decreto para facultar al Estado a legislar en materia de actividades del espacio exterior la propuesta de generar una ley nacional de actividades espaciales son modificaciones necesarias para que potencien las actividades en dichos sectores de manera positiva abonando a la soberanía científica y a la autosuficiencia tecnológica para México y Latinoamérica la Cámara de Diputados y en particular esta Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación deben estimular y apoyar su crecimiento en nuestro país para no quedarnos en la retaguardia del progreso tecnológico antes de concluir yo nada más quiero celebrar el otro gran paso que dio la humanidad en días anteriores el gran paso de la llegada a Marte por parte de la agencia de la NASA y eso es muy importante un importante para toda la humanidad no nada más para determinado país y esto que sea el motor que impulse todo lo que tenemos que hacer cada quien cada comisión en cada uno de nuestros países fundamentalmente que a través del CELAC se dé la unidad latinoamericana para desarrollar no nada más este proyecto sino muchos más pues es cuanto y muchas gracias y felicito a la diputada Maribel Solís por esta iniciativa que tuvo a bien tener y que seguramente vamos a estar trabajando acá en la Cámara de Diputados excelente tarde a todos ustedes a la senadora Beatriz Paredes un gran saludo y un gran abrazo desde acá de Catepec y a todos los panelistas que el día de hoy van a estar acá con nosotros en esta gran dinámica que ya se inició muchas gracias Ana Cristina Olvera muchas gracias diputada pues es muy importante lo que usted menciona ya que las actividades espaciales ocupan un eje transversal en donde se involucran a diferentes ciencias a diferentes actividades económicas y de todo tipo entonces es verdaderamente interesante ver que la Cámara de Diputados impulse estas actividades vamos con nuestra siguiente panelista que es la senadora Beatriz Paredes Rangel ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe del Senado de la República la senadora Beatriz Paredes estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido diputada y senadora en cinco legislaturas ha respondido informes de gobiernos de los presidentes José López Portillo y Vicente Fox fue elegida gobernadora del estado de Tlaxcala en 1987 convirtiéndose en la segunda mujer gobernadora en la historia de México ha desempeñado numerosas funciones tanto en la administración pública federal como en el seno de su partido fue líder de la Confederación Nacional Campesina en 1994 fue presidenta del Congreso de la Unión en la en la 58 legislatura asimismo ha sido subsecretaria de Desarrollo Político y subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación también fue subsecretaria de la Secretaría de la Reforma Agraria y por otro lado ha sido embajadora de México en Cuba y presidenta del Parlamento Latinoamericano en el Partido Revolucionario Institucional fue dirigente nacional presidenta de la Fundación Colosio y candidata jefa de gobierno del Distrito Federal y como lo dijimos actualmente es senadora de la República y preside la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe senadora para usted tenemos la pregunta sobre cómo cómo se ha involucrado el Senado de la República específicamente pues la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en proyectos como la Agencia Latinoamericana y del Caribe y Caribeña del Espacio y qué opina de esta propuesta de reforma constitucional en la materia que impulsa la diputada Maribel Muchas gracias Ana Cristina quisiera en primer lugar saludar y agradecerle a la diputada María Maribel Solís presidenta de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados su gentil invitación para participar en este importante foro que ha estado nutrido por el talento la inteligencia y la experiencia de destacados especialistas y de compañeras y compañeros parlamentarios de la Cámara de Diputados saludo también a los destacados ponentes con los que tendré oportunidad de convivir y la ponencia magistral que presentó el doctor Sergio Camacho y a mi compañera la diputada María Eugenia que me antecedió en el uso de la palabra haré primero una breve referencia sobre el marco constitucional primero me parece muy relevante el que la Constitución General de la República consagre la materia aeroespacial como un espacio de acción legislativa de los mexicanos que los representamos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados es interesante el planteamiento teórico que surge en materia de derecho constitucional pues valdría la pena ubicar qué dicen los tratados internacionales sobre las potestades en el espacio y esto es un debate de carácter jurídico hay que precisar la naturaleza jurídica del espacio si es un bien universal o es un bien sobre el que tengan alguna incidencia las naciones en ese sentido me parece que los alcances de la reforma constitucional deberán considerar muy claramente los tratados internacionales y las convenciones que existan en la materia para que la reforma constitucional tenga sustento en el derecho internacional un segundo comentario también de carácter jurídico es que valdría la pena comentar sobre los alcances del derecho a la investigación y yo no estoy segura y lo planteo como duda conceptual si sea pertinente señalar cada uno de los rubros o de las materias de los alcances del derecho a la investigación o a la generación tecnológica porque si tenemos que legislar para que haya derecho a la investigación o la creación tecnológica sobre el espacio tal vez tuviésemos que legislar sobre otras materias específicas y esto vale la pena hacer un debate conceptual de la naturaleza de la materia sobre la que estamos legislando y si es una materia de orden general o si vamos a iniciar una serie de materias específicas que se relacionen con las actividades de investigación en ese en ese sentido yo estoy en la mayor disposición de acompañar la reflexión en la Cámara de Diputados y particularmente con mi compañera y amiga la diputada Maribel Solís quien siempre está en la vanguardia de las reflexiones y con una actitud de apertura muy loable y muy estimulante en para la construcción legislativa en segundo término voy a comentar muy rápidamente cómo acompañamos las iniciativas de CELAC en términos generales la comisión de relaciones exteriores para América Latina y el Caribe es la entidad que en términos parlamentarios acompaña la política exterior para la región que realiza el Estado mexicano y que participa como lo señala nuestra facultad constitucional en los nombramientos de funcionarios de la cancillería en la ratificación de tratados y convenciones y en la evaluación de la política exterior mexicana desde esta trinchera saludamos con enorme entusiasmo la conquista del equipo de la cancillería de nuestro país para que se considerara la reelección de México al frente de la CELAC y en el marco de la coordinación de CELAC consideramos muy trascendente el que se concreten en proyectos específicos que le dan peso y proyección al papel de la CELAC y que le dan sustancia a un concepto tan abstracto como el de la integración latinoamericana y caribeña proyectos específicos como la de la agencia latinoamericana en materia aeroespacial yo coincido con las expresiones del canciller Marcelo Ebrard que en la ceremonia de lanzamiento de la ALCE destacó y cito el espacio es un terreno que va a determinar mucho cuál va a ser el destino de nuestros países en las próximas décadas me atrevería a decir siglos en materia y avance tecnológico si nos rezagamos si no participamos los países de América Latina y el Caribe en lo que se denomina la carrera espacial vamos a tener cada vez más desventajas en materia científica y tecnológica que se traducen en debilidad y se traducen en incapacidad para resolver los problemas que tenemos en materia de bienestar social y otros temas coincido con ello y por eso desde la comisión respaldamos con entusiasmo esta iniciativa y quiero saludar la presencia en el panel del doctor Salvador Landeros a quien aprecio su disposición a participar del doctor Javier López Casarín y del maestro Arturo Robles Robalo sin embargo quisiera hacer y saludo también a don Cesario Carvajal quisiera hacer alguna tres comentarios breves la política exterior en todos los países tiene que ser consistente con la política interior la política exterior es un continuo de las medidas y las decisiones que se toman en la política interior una de las cuestiones que ha sido fundamental para que nuestro país se desarrolle como un un país que tiene perspectivas en el mundo de la industria aeroespacial ha sido que ha habido un conjunto de decisiones económicas que han estimulado la inversión y un conjunto de soportes en los insumos básicos para el desarrollo de esta inversión los clústers aeronáuticos y aeroespaciales que encontramos ya consolidados en nuestro país como el de Querétaro como el de Chihuahua dentro de otras regiones de México han tenido un conjunto de respaldos en términos de infraestructura y en términos de posibilidades de inversión y de crecimiento en ese sentido es fundamental que los elementos esenciales para el desarrollo de la industria sigan vigentes funcionales y con enorme eficacia de ahí que me parece que tenemos que lograr una concordancia con decisiones de política energética principalmente con decisiones de los insumos energéticos como la electricidad que son indispensables para el desarrollo de la industria aeroespacial por otra parte me parece que el sector de educación superior en México ha hecho un esfuerzo muy relevante para generar en varias instituciones educativas especialidades vinculadas de México como un país que pueda estar dentro de los grandes jugadores en materia aeroespacial había la expectativa de que se nos clasificara como uno de los países más atractivos para la fabricación aeroespacial esta expectativa se mantuvo en 2020 incluso se pensaba que la suscripción del TEMEC la fortalecería y sin embargo no quedamos incluidos en la lista de los 10 principales países creo que tenemos que entender que este es un tema en donde concurse el mundo es un tema en donde es fundamental fortalecer nuestra capacidad instalada nuestra presencia pero de suyo la naturaleza de la industria aeroespacial es interdependiente con otras regiones y con los consorcios que tienen un soporte científico muy importante entonces creo que tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones de educación superior que han establecido especialidades vinculadas a la materia aeroespacial que tenemos que respaldar el concepto de vinculación con las empresas aeroespaciales y las instituciones de educación superior como se da en algunos de los parques aeroespaciales del país y creo que debemos estimular el intercambio con otros países de América Latina en materia de formación de altas especialidades y esta debe ser una de las posibilidades de la ALCE fortalecer los vínculos con otras instituciones de educación superior que están radicadas en otros países de América Latina y el Caribe como ustedes saben y con esto concluyo mi comentario yo fui embajadora de México en Brasil conozco la industria aeroespacial brasileña Brasil se dedica desde hace muchos años a fortalecer y a cuidar el desarrollo de su industria aeronáutica y aeroespacial y es evidente que será importante tender puentes de entendimientos también con ese país del cono sur finalmente estoy convencida de que el destino del mundo está ligado a la evolución científica y tecnológica y coincido con la diputada María Eugenia en lo trascendental que es que nuestro país participe vigorosamente en esta visión de futuro en la consolidación de México como un espacio fuerte para la industria aeroespacial y en el papel de vanguardia para constituir la alce y que América Latina y el Caribe no se queden atrás en la conquista del espacio muchas gracias muchas gracias senadora Beatriz Paredes hace unos apuntos muy importantes para la consolidación del sector espacial mexicano como lo es pues que se esté en concordancia con los tratados internacionales muchos de los cuales no han sido ratificados por la mayoría de los países sobre todo aquellos que tienen actividad espacial como los Estados Unidos como China etcétera entonces habría que ser concordantes con estos y por supuesto también la integración del sector educativo sería esencial para la consolidación del sector espacial mexicano pues son estas nuevas generaciones las que pueden desarrollar realmente las capacidades mexicanas del espacio vamos a dar ahora la palabra al maestro arturo robles robalo él es comisionado del instituto federal de telecomunicaciones desde abril 2017 es ingeniero en telecomunicaciones por la universidad nacional autónoma de méxico cursó el doctorado conjunto de telecomunicación en la universidad politécnica de madrid y cuenta con una suficiencia investigadora en teoría de la señal y comunicaciones por la misma universidad ha realizado diplomados en gestión de la comunicación y regulación de mercados digitales en méxico ha trabajado para operadores europeos en las áreas de desarrollo estratégico y evolución tecnológica así como para consultoras globales especializadas en el análisis tecnológico económico y político regulatorio de proyectos multinacionales de telecomunicaciones y tecnologías de la información adicionalmente se ha desempeñado como director estratégico de detente group para el despliegue evaluación diseño de políticas y coordinación internacional del sistema de satélites para seguridad nacional en 2015 se integró al instituto federal de telecomunicaciones donde ocupó el cargo de director general adjunto de investigación en perspectiva comisionado tiene usted la palabra para contarnos un poco acerca de la siguiente pregunta en el marco de las atribuciones del instituto federal de telecomunicaciones qué acciones se implementan para el impulso de las actividades en el espacio exterior de México buenas tardes Ana Cristina aprovecho para agradecer la invitación de la diputada Maribel Solís presidente de la comisión de ciencia y tecnología e innovación de la cámara de diputados por la invitación y saludo también a los distinguidos panelistas con los que tengo el honor de compartir el panel a la senadora Beatriz Paredes a la diputada Eugenia Hernández al doctor Salvador Landeros uno de mis profesores en la facultad al doctor Javier López Casarín y al maestro Ricardo Capilla y justamente para responder esta pregunta creo que es importante el contexto las telecomunicaciones y la radiodifusión y el sector espacial están estrechamente relacionados y justamente su principal coincidencia se encuentra en el subsector satelital y en las industrias vinculadas a ellos cuáles son los lanzamientos los vehículos espaciales y los equipos del segmento terrestre los que usamos al día a día la última frontera de las telecomunicaciones es el espacio y por eso en el Instituto Federal de Telecomunicaciones hemos hecho un esfuerzo para contribuir con el sector satelital para que haya mayor desarrollo en México del sector satelital como preámbulo podríamos especificar que las actividades en el espacio exterior tienen dos secciones una regulación que es el espacio ultraterrestre y otra que es la regulación nacional internacional la internacional la lleva la unión de telecomunicaciones y la nacional en el caso de las telecomunicaciones de los recursos orbitales y del espectro la lleva el Instituto Federal de Telecomunicaciones en este sentido que hemos hecho hasta ahora pues a raíz de la reforma constitucional de 2013 donde se da un vuelco total a las telecomunicaciones del país y se da mayor certeza en un entorno pues de convergencia en un entorno donde existían mayores competidores pues la Ley Federal de Telecomunicaciones ya lleva un componente y actualiza lo que tenía en materia satelital la ley y regulación pasadas únicamente consideraban las posiciones orbitales geostacionarias no estaban considerando los nuevos satélites de órbita baja no tenían los LEOS no tenían los GSN no tenían los de geolocalización y por lo tanto la regulación ya no era adecuada por eso desde entonces el instituto ha emitido diversa normativa que va desde el cuadro nacional de atribución de frecuencias cuáles son las reglas de autorización es decir si un satélite extranjero quiere aterrizar en México su señal que es lo que tienes que seguir si un satélite quiere poner un operador quiere poner un satélite en una órbita nacional que llevaría una concesión que es lo que tiene que hacer y también hemos puesto a disposición de la industria y del propio gobierno federal una serie de frecuencias para que se den más servicios satelitales en México recientemente se licitaron 40 megahertz en la banda de los 2000 megahertz para el servicio complementario terrestre ¿qué es esto del servicio complementario terrestre? es cuando te sales de la cobertura del celular entra automáticamente la cobertura satelital y con eso podemos estar comunicados en todo momento en todo lugar y sin el problema de estar o no en la cobertura imagínense la importancia que tiene esto por ejemplo para conectar un coche autónomo o para conectar a los grandes campos agrícolas donde se requiere que también estén conectados pero también hacer mediciones y observación de la tierra también en este año en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia que emite el instituto cada año y en el cual por cierto se envía a la cámara de senadores y de diputados un reporte de lo que hacemos cada trimestre porque estamos comprometidos con esta rendición de cuentas pues en esta banda se van a licitar en la banda S de 2483 a 2495 MHz para el servicio también de telecomunicaciones en la banda S por otro lado mencionaba yo que México tiene que defender las frecuencias que tiene a nivel internacional y tienen que ser compatibles con las que tenemos con los vecinos y especialmente en la parte internacional y satelital con la Unión Internacional de Telecomunicaciones estar completamente coordinados por eso en la conferencia mundial de radiocomunicaciones de 2015 y 2019 el instituto en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la mano de la OEA también representa a México en estas conferencias mundiales donde se decide exactamente qué frecuencias se van a utilizar para qué cosas donde se decide qué países tienen acceso o cuál va a ser el procedimiento para tener acceso a los servicios porque evidentemente el espacio es un bien común y en el espacio todos tienen una atribución ya hecha por eso existen bandas de frecuencia que hay que pues concursar por ellas y obtener el derecho de explotación a nivel mundial y se la dan a la administración mexicana y también hay otras bandas que ya están planificadas es decir estas bandas ya le tocan a México y hay que utilizarlas y hay que adecuarlas para cada uno de los de los de los de las servicios recordemos que existen muchos servicios satelitales y los de México son básicamente basados en telecomunicaciones y en radiodifusión pero hay otros también como la observación de la tierra el geoposicionamiento y otros que se han mencionado aquí es por ello que en la hoja de ruta del Instituto Federal de Telecomunicaciones del 2021 al 2025 que marca pues una ruta crítica de cómo se va a llevar la regulación en un ejercicio prospectivo y qué es lo que se tiene que deactuar ya se están considerando estas redes de satélite de nueva generación se incluyen nuevos mecanismos de asignación y las condiciones técnicas para su uso también se están buscando que México y por lo tanto también se puedan concesionar más bandas para radiodeterminación para la exploración de la tierra para frecuencias patrón y para las señales horarias no solamente se usan los satélites en telecomunicaciones para las comunicaciones de voz y para las comunicaciones de datos y la radiodifusión sino también pues para todo esto que sabemos que es la guía de los aviones la guía de los de los GPS las frecuencias patrón para saber en dónde nos estamos moviendo y para obviamente y muy importante para México para la exploración de la tierra ante desastres naturales también el año pasado se pusieron en consulta pública por cerca de seis meses las disposiciones regulatorias en materia de comunicación para vía satélite esto con el objetivo de actualizar un reglamento que era de 1995 y que ya estaba en muchas de sus partes obsoleto porque no consideraba todas estas nuevas tecnologías ¿qué hace este anteproyecto de disposiciones regulatorias pues optimiza el uso y explotación de los recursos orbitales que como decía ya no son sólo órbitas geosíncronas ya también están estas órbitas de órbitas bajas órbitas polares una serie de nuevos elementos que utilizan los nuevos satélites como Omnispace como el que está tan de moda con Elon Musk y su empresa y su empresa de satélite SpaceX y todos ellos utilizan distintas frecuencias también se facilita el despliegue de los sistemas satelitales con una regulación más flexible como lo conocido a nivel internacional como Blanket License o una concesión con la cual tú puedes desplegar todas las visas todas las estaciones terrenas todas estas pequeñas antenas que están alrededor del país con una sola autorización si todas son iguales pues no tenemos que hacerlo venir al operador o al concesionario o en su caso al propio gobierno federal a las dependencias a venir a registrarnos cada una sino simplemente con que tengan una y todas sean similares ellos nos deben de avisar cuáles son las que van a poner y con eso ya no tienen que hacer o ya no tendrían que hacer más más trámites también fomentamos la presencia de los radioaficionados por satélite recordemos que la raíz de los de todo lo satelital y de los y de cómo se ha desarrollado en méxico gran parte del sector espacial es gracias a los radioaficionados y por ello se están reduciendo sustancialmente los requisitos ahora hay un problema legal porque se les exige prácticamente ser concesionarios y con esto se quita este este requisito y si son autorizados con esto solamente tienen que registrarse y ya estarían habilitados también en esta nueva regulación se prevén los vehículos espaciales los servicios de mención corta los los dispositivos vía satélite para evitar interferencias perjudiciales y también para que quienes ocupan las posiciones orbitales mexicanas que eso es muy importante y creo que se debería de también tratar si se vuelve prioritario el sector espacial pues que tenemos que mantener nuestras posiciones orbitales gestacionarias que ha obtenido méxico el derecho de utilizarlas y son un legado del estado las cuales debemos mantener para que no se pierda este legado que ha costado pues 30 años conseguir finalizaría diciendo nada más que de esta forma ya el instituto ha modernizado y ha impulsado el sector ya está listo para vehículos espaciales la regulación ya está lista para misiones cortas inclusive se ayudó a la UPAEP ellos nos visitaron y se les dio la guía de cómo conocer cómo lograr una órbita porque no es simplemente lanzar un satélite al espacio y ponerlo ahí que emita tienes que cumplir toda la normativa internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que ese satélite sea legal para que ese satélite esté en línea y cumpla con la normativa y ese es el papel que ha estado haciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones sin duda seguiremos trabajando de la mano con la Agencia Espacial Mexicana con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y si hay movimientos en materia legislativa o en materia de política de estado que siempre alrededor del mundo la política espacial es una política de estado no es de un solo poder no es de una sola persona sino es una política integral cuando haya esta política de estado y nosotros como especialistas en telecomunicaciones del estado estaremos encantados de participar y de aportar con ideas y con nuevas normativas que se adecúen a esta nueva fase que se podría dar si se vuelve prioritario el sector satelital siempre y cuando pues sea esta parte de una política de estado muchas gracias muchas gracias comisionado pues es muy importante saber cómo se está preparando el regulador para poder darle cabida a todos estos nuevos usos del espacio incluyendo pues como este del satélite de la UPAEP que es un CubeSat que se lanzó hace no mucho con la bueno ya hace un año con la con la finalidad de probar tecnología y hacer una transferencia de conocimiento seguramente el doctor Salvador nos podrá decir mucho más al respecto le agradecemos mucho por su amplia exposición acerca de cómo se está preparando para esto y nos queda más que cederle la palabra al doctor Salvador Landero Sayala él es director general de la Agencia Espacial Mexicana es ingeniero mecánico electricista con especialidad en telecomunicaciones por la UNAM es maestro en ciencias por la Universidad de Pensilvania y doctor en ingeniería por la máxima casa de estudios de nuestro país cuenta con una amplia trayectoria académica nacional e internacional ha sido profesor visitante y miembro del consejo del departamento en la Universidad Politécnica de Madrid profesor titular C en el área de telecomunicaciones en la UNAM así como secretario de posgrado e investigación jefe de la división de estudios de posgrado jefe de la división de ingeniería eléctrica y responsable de las carreras de telecomunicaciones computación y electricidad en esa misma institución en el ámbito espacial el doctor Landeros fungió como el director del sistema de satélites nacionales entre 1983 y 1988 periodo en el que México incursionó con la primera generación de satélites artificiales en la carrera de las telecomunicaciones de gran alcance que fueron los Morelos 1 y Morelos 2 reconocido por sus amplias aportaciones al sector espacial mexicano el doctor Landeros Ayala también es un gran divulgador de la ciencia ha compartido conferencias en México y el extranjero y ha publicado varias obras en español e inglés destaca su gran producción académica con decenas de artículos arbitrados sobre telecomunicaciones y el sistema satelital mexicano el doctor Landeros es uno de los principales promotores de la creación de la agencia espacial latinoamericana y del Caribe y de este primer foro virtual actividades espaciales en México oportunidades para el desarrollo nacional doctor Landeros para usted tenemos la pregunta de cómo ha participado México en proyectos espaciales y qué hace falta para incentivar a los jóvenes para acercarse a estas áreas del conocimiento muchas gracias por su participación muchas gracias Ana Cristina y saludo con mucho afecto a la diputada María Eugenia Hernández Pérez a la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel al doctor Arturo Robles Rovalo al doctor Javier Joaquín López Casarín me da mucho gusto poder compartir con ustedes este panel tan importante yo quisiera mencionar los proyectos en los en los que ha participado México datan desde los años cincuentas desde desde que se empezaron a desarrollar proyectos de cohetes y lanzamiento de cohetes y también de la exploración del espacio del sistema solar de investigaciones muy importantes también se empezaron a establecer en los años sesentas los primeros enlaces de telecomunicaciones satelitales y finalmente lo que abrió una nueva etapa fue el lanzamiento de los primeros satélites de telecomunicaciones de México los morelos uno y morelos dos en 1985 allí incursionamos también en tener un mexicano en el espacio a partir de la primera generación de satélites de los morelos vinieron las siguientes generaciones los satélites solidaridad los satmex satmex 5 6 7 8 9 y los satélites mexat morelos 3 y bicentenario esto pues ya ha dejado huella en nuestra historia de espacial con los satélites que hemos puesto en órbita para telecomunicaciones pero también hemos desarrollado proyectos para aplicaciones de observación de la tierra y también hemos participado en proyectos de exploración espacial nuestros científicos nuestros investigadores han participado ampliamente en estos proyectos que están en la frontera del conocimiento como por ejemplo en el antecesor del rover que acaba de llegar a Marte de Perseverance el antecesor Curiosity nuestros investigadores estuvieron participando en las en los experimentos para ver las posibilidades de vida microbiana en Marte o sea que la experiencia que hemos tenido en México ya data de muchos años en el tema espacial y también ya empezamos a construir pequeños satélites nanosatélites como el ASTEC-SAT que se lanzó hace un año a través del cohete de del cohete que que puso en órbita el nanosatélite a través de la Estación Espacial Internacional si recordemos que el SpaceX lo colocó en una cierta altura para después la cápsula Dragon lo llevar a la Estación Espacial Internacional entonces hay una gran motivación ya en algunas universidades se están construyendo más nanosatélites los estamos apoyando a través de la Agencia Espacial Mexicana ya tenemos proyectos concretos ya está en construcción se acaba de iniciar la construcción del nanosatélite ATLACOM 1 la integración del nanosatélite que será lanzado próximamente y así sucesivamente hay otros proyectos en otras universidades que los estamos desarrollando en los centros de desarrollo espacial de la Agencia Espacial Mexicana la motivación de la juventud es enorme la capacidad de nuestros jóvenes está demostrada tienen estancias en agencias espaciales como en la NASA y sorprenden a los científicos de la NASA la capacidad que tienen nuestros jóvenes los resultados que entregan e inclusive se quieren quedar con ellos una vez que terminan esas estancias de tal forma que yo aquí le quería aclarar a la diputada a la senadora Beatriz Paredes que ya hemos incursionado desde hace muchos años en el espacio de acuerdo a las leyes internacionales que rigen en materia de telecomunicaciones en materia de observación de la tierra en materia de exploración de de los planetas la exploración a la luna a Marte etcétera y ya hemos estado incursionando en base a estas reglas o en base a los tratados internacionales no hay ningún problema de lo que se trata es de darle relevancia a lo que ya hemos estado haciendo fortalecer lo que ya hemos estado haciendo fortalecer las actividades en el espacio exterior que hemos estado haciendo por muchos años para darle un poco más de fuerza un poco más también de apoyo de apoyo y un poco más de coordinación con las universidades con la industria con el gobierno con la sociedad entonces sí quería y conociendo su su enorme sapiencia senadora Beatriz Paredes usted esa sapiencia que siempre la distingue usted verá que que de lo que se trata es la importancia de respaldar esta iniciativa para que ya se dictamine ya no hay ya no hay mucho tiempo y ya después podemos complementar con algunos foros de seguimiento podemos complementar con una normatividad secundaria de telecomunicaciones reglas de de la organización de naciones unidas todo esto lo lo seguimos totalmente de acuerdo a como está establecido entonces yo aquí sí quisiera rogar de que pudiéramos respaldar y acelerar esta iniciativa porque yo no veo que todo que alguno de los expertos que tenemos en México muchos expertos ya en los últimos años ya México ya ha cambiado en el tema espacial y también ha cambiado en América Latina hace 10 15 años no se veía ese enorme potencial que se tiene en los países de América Latina y del Caribe un enorme potencial que si viéramos lo que lo que están haciendo ya en primer nivel esa es la importancia de sumar esfuerzos la importancia de intercambio de conocimiento y la generación de capacidades en el campo de la ciencia y la tecnología es fundamental para el desarrollo económico y social de la región y además para fortalecer la integración de América Latina y el Caribe por eso México está jugando un liderazgo muy importante con la iniciativa que se tuvo en octubre con Argentina después se fueron sumando varios países a la declaración sobre la constitución del mecanismo de colaboración muchas gracias Ana Cristina me gustaría hacer un comentario claro senadora adelante muchas gracias muchas gracias también a la presidenta Maribel Solís que está en el foro don Salvador Landeros la la iniciativa entiendo que está en la Cámara de Diputados es así Maribel sí senadora la Cámara de Diputados ya tiene de alguna manera la iniciativa está en la Comisión de Puntos Constitucionales la diputada Leida a la vez estuvo con nosotros en el inicio de este foro entonces ya está en la comisión ya dio su opinión con respecto a este tema la Agencia Espacial Mexicana también dio su opinión el secretario de Relaciones Exteriores es su este su opinión es favorable y bueno está en la comisión con la finalidad de poder dar revisión y opiniones L lo decía don Salvador porque el la el impulso a la dictaminación ahorita la iniciativa está en la cancha de la Cámara de Diputados nosotros estaremos muy atentos a secundar y apoyar las decisiones de la colegisladora es muy interesante el que hayan tenido la gentileza de convocarme a este foro porque eso me permitirá empaparme incluso antes de que esté listo el dictamen para poder sumar mi entusiasmo yo soy una apasionada de la actividad aeroespacial no sólo de ahora sino de siempre y le agradezco mucho su mención a mi sapiencia de ninguna manera aquí quienes saben del tema son ustedes son los que han estado en la trinchera son quienes conocen son los expertos entonces si es una iniciativa que trae el visto bueno de la comunidad científica de la comunidad técnica y de quienes han estado en la trinchera de estas materias seguramente los legisladores la veremos con simpatía yo estaré atenta del paso que marque la cámara de diputados gracias muchas gracias senadora muchas gracias diputada por estas aclaraciones muchas gracias al doctor salvador landeros y bueno ahora nos toca ceder la palabra al maestro ricardo capilla él es miembro de la federación mexicana de la industria desde el 2019 es director general de airbus helicópteros en méxico y se ha desempeñado como gerente de marketing para excel water systems en virginia eeuu ha participado con funciones en airbus en méxico como gerente de ventas de helicópteros para méxico y parte de américa latina tomó el rol de secretario general y posteriormente en el jefe de gabinete del presidente y ceo de la compañía y en relación con su formación académica cuenta con una maestría en administración de empresas y un bachelor of science negocios y marketing para usted tenemos la siguiente pregunta cómo se ha involucrado el sector privado en el sector espacial mexicano muchas gracias por participar con nosotros en este foro muchas gracias cristina también comento soy el director general del grupo airbus en méxico por eso también estoy aquí no nada más la parte de helicópteros estoy acompañado también de mi colega que se llama bruno parenti que es el vicepresidente de sistemas espaciales gubernamentales del grupo airbus a nivel mundial agradezco mucho a la diputada maribel solís su invitación y las felicito por lo que están haciendo con este foro también un saludo muy especial a la senadora Beatriz Paredes que nos visitó en nuestro bus en la FEMIA y le de una visita para platicar un poquito más de fondo todos estos temas doctor Salvador Landeros que ha hecho un excelente trabajo con la agencia espacial mexicana y que realmente creo que lo que es muy importante es no nada más lo que estamos discutiendo ahora sino también el apoyo que se da a la agencia espacial mexicana porque es el que consolida toda la información de todos los actores y es el que puede hacer de todo esto una música entonces felicidad Salvador Landeros por todo lo que ha hecho en los últimos par de años también un saludo muy especial a los otros panelistas he escuchado con mucha atención lo que están comentando me interesó mucho los últimos comentarios del doctor Salvador Landeros y también de la senadora Beatriz Paredes porque aquí creo que nuestra contribución pues es más bien cuando se habla de esas alianzas que se tiene que hacer como país con la industria con las instituciones de otros países con otros países es aquí donde el grupo un grupo como el DERBUS puede entrar evidentemente hay otros grupos estamos hablando de un grupo que es el número uno o dos dependiendo del año en esta industria aeronáutica aeroespacial me permitiré hacer una presentación muy rápida tratamos de ser muy rápidos para entender lo que es el grupo y entender cuáles son las propuestas que se tienen para que se pueda vislumbrar con qué tipo de empresas se pueden trabajar creo que somos una de ellas y si me permiten haré esa presentación muy rápido como tenemos previsto y también obviamente vamos a responder a la pregunta ok entonces díganme por favor si no se ve la presentación ahí la ven todos si la ven perdón Ana Cristina se ve perfecto bueno para entender lo que es el grupo no podemos ir directamente más al espacio y tiene mucho que ver con lo que la senadora Beatriz Párez habló somos empresas que estamos vinculadas a la industria aeronáutica aeroespacial son productos diferentes pero al final de cuentas son hay mucha similitud en la forma en cómo se ingresa el mercado evidentemente no es la misma cantidad de volumen de la que estamos hablando no es lo mismo producir celulares o coches o aviones o satélites cada una tiene un grado de especialización más importante y como dijo el doctor Landeros cada vez hay más producción de nanosatélites o de satélites que se pueden producir más en masa entonces estamos cambiando un poquito el espectro de lo que ha pasado en la industria de lo que era antes de lo que está haciendo ahora el grupo Airbus básicamente es una empresa que tiene tres divisiones aviones comerciales defensa y espacio donde dentro de defensa y espacio tenemos subdivisiones comunicaciones inteligencia seguridad aviación militar sistemas espaciales que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy y sistemas aéreos autónomos o UAV esta empresa es una empresa de 135 mil 130 mil empleados tenemos una cartera de pedidos de casi 400 mil millones de euros ingreso el año pasado fueron 50 mil millones y obviamente la pandemia hizo que bajáramos de 70 mil millones a 50 mil millones voy a tocar esto muy rápido tenemos alrededor de 37 mil patentes y invertimos alrededor de 3 mil millones de euros de dólares perdón aquí en investigación y desarrollo esta es la gama de aviones no voy a entrar en detalle porque no es el tema de hoy pero para que vean tenemos alrededor de nueve diferentes versiones de aviones tenemos una participación en el mercado alrededor del 74% al día de hoy de lo que entregamos el año pasado evidentemente hubo un impacto COVID para que vean ahí menos 76% de las ventas con respecto a 2019 76% menos de ventas 40% menos de producción en el plan y la recuperación de tráfico de ahorros será entre 2023 2025 obviamente aquí cuando hablamos de una pandemia también hay oportunidades y aquí vemos y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy es como los gobiernos invierten y apoyan este tipo de sectores aeroespacial o aeronáutico cuando estamos en una situación difícil aquí vemos que los gobiernos sede que son Francia Alemania España Reino Unido que estamos legislados bajo la Unión Europea con la EASA cómo han invertido también ellos esos países en tecnología en innovación para asegurar que lo que es prioritario para esos países se pueda traducir en lo que las empresas invierten o hacen y aquí en esta rama por ejemplo de aviones se está invirtiendo mucho en la descarbonización en llegar a cero demisiones en 2050 con respecto a lo que hacíamos antes en tener aviones propulsados por hidrógeno y vamos a hacer ahorita un paralelo con el espacio teniamente producimos la gama más importante de helicópteros aquí vemos helicópteros civiles para públicos también hay el futuro que son helicópteros o más bien drones electrificados maestro atentamente le recordamos la pregunta que es cómo se ha involucrado el sector privado en el sector espacial mexicano por favor ok perdón pensé que tenía tiempo para hacer una presentación estamos en desacuerdo de eso me piden que le recuerde la pregunta ok bueno entonces vamos a adaptarnos de lo que hacemos las empresas nos adaptamos ok tengo a mi colega Bruno Parenti que podrá complementar mi respuesta déjeme me salgo entonces bueno la pregunta de cómo se ha involucrado la industria en el en el espacio o más bien en la industria aeroespacial le voy a hacer una digamos una una introducción de lo que se ha hecho en el en la materia aeronáutica que va a llevar a la materia aeroespacial los las empresas como las nuestras en un sector que es tan específico y tan de alta tecnología que tiene valor agregado de ingeniería de de investigación de desarrollo y sobre todo cuando estamos hablando de productos que son extremadamente personalizados para cada uso para cada país hay hay diferentes formas de de realizarlo generalmente este tipo de productos y de servicios tienen una concepción en los países digamos donde originalmente se desarrollan donde muchas veces los gobiernos digamos que invierten junto con la industria para poder desarrollar este tipo de tecnologías evidentemente son son décadas de experiencia para poder llegar a esto posteriormente para poder llegar a países extranjeros digamos del país sede por lo general se hace a través de acuerdos donde hay también una necesidad del mercado que quiere decir que cuando un país como México tiene una necesidad específica para poder utilizar los satélites para diferentes funciones y los satélites tienen una variedad de funciones muy muy extensa se hacen cooperaciones industriales donde los países generalmente dicen yo tengo esta necesidad y con esta necesidad me gustaría cubrirla y cómo se hace cómo se puede hacer una transferencia de tecnología y es la forma en cómo generalmente las empresas como las nuestras pueden acceder al mercado y también empezar a desarrollar más esa industria local muchas veces se comienza con una industria o más bien con una transferencia de conocimiento con las universidades de cooperaciones de de alumnos como decía el doctor Landeros hace unos momentos para poder conocer más y empezar a desarrollar más la industria aeroespacial en nuestro caso en la industria aeronáutica es justamente lo que hemos hecho hemos podido entender las diferentes necesidades que tiene el gobierno mexicano y por eso hablaba hace unos minutos de cómo la agencia espacial mexicana puede ser el vector para poder juntar tanto la oferta como la demanda y de qué estoy hablando hay una demanda de cierto de cierta sección del país que necesita estos productos y servicios para poder llevar a cabo sus actividades también hay una necesidad del país o un una estrategia del país para poder desarrollar toda esa tecnología esa industria que pudiera estar hecha a nivel local en México una agencia una agencia como la la espacial mexicana es la que puede juntar esa oferta y esa demanda ¿por qué? porque cuando hay una demanda no se trata de una demanda de una sola entidad hay muchas instituciones en el país que requieren y necesitan este tipo de productos y servicios y es la forma en que se puede también poder hablar con empresas como la nuestra para poder decir mira tengo una demanda de este tamaño con esta demanda ¿cómo podríamos hacer que una empresa como Airbus pudiera no nada más proveer los servicios y los productos en el área comercial sino también invertir en México para poder asegurar que la tecnología y el conocimiento se queden en México entonces esa es un poco la fórmula en cómo empresas como la nuestra pueden acceder o más bien sí acceder al mercado y al mismo tiempo hacer esa transferencia de tecnología de información también se hace a través de los gobiernos una empresa como Airbus estamos hablando de una empresa que como acabo de mencionar estamos en una en un país de sede como Francia Alemania España Reino Unido bajo el paraguas de la EASA es la digamos la DGAC o la FAC europea y cuando hay acuerdos bilaterales entre gobiernos es ahí también donde a veces los industriales centramos donde los gobiernos tienen ciertos acuerdos estratégicos y planación donde se pueden invertir o se puede compartir conocimientos y recursos y se utilizan a las a las empresas como las nuestras como herramientas o vectores para poder llegar a esos a esos fines cuando estamos hablando de industria o una industria que pueda tener mayor volumen quiere decir que en un futuro y ahí es donde yo creo que México tiene una oportunidad cuando estamos hablando de satélites de nanosatélites que se pueden producir en masa estamos hablando de volúmenes más importantes y ahí nosotros como industriales es donde podemos ver que también hay un retorno de inversión cuando se hace un satélite un satélite único que es muy personalizado difícilmente se puede hacer una inversión en un país dado porque es un prototipo digamos para poder invertir no es costeable para nadie sería demasiada la inversión o el costo para un país para que traer esa tecnología pero cuando estamos hablando de de una constelación de satélites o de una cantidad de satélites similares o prácticamente iguales unos a otros se industrializa y se crea el efecto volumen entonces creo que para allá puede ir un poco esa tendencia Airbus está trabajando en un proyecto que se llama OneWeb que es producción de 700 800 satélites pequeños y es donde se producen ya en masa y es muy diferente el modelo de negocio que de estar produciendo un satélite específico para un cliente específico ese es un poco el panorama para responder a su pregunta Bruno Parenti que está con nosotros si quisiera por favor complementar lo que acabo de decir él nos está uniendo con nosotros desde Francia son 9 y 20 de la noche allá entonces si podemos darle la palabra en caso de que pudieras complementar lo que dije Bruno adelante si me escuchan me escuchan bien te escuchamos bien bueno como Ricardo lo decía estoy hablando desde Francia es bastante tarde aquí voy a ser voy a ser muy breve porque Ricardo lo ha dicho muy bien solamente quería subrayar una o dos cosas más tal vez mostrar cómo la industria y el sector privado europeo se construyó en Francia por ejemplo o en Europa fue realmente a través de una política de Estado es lo que fue dicho antes pero me parece esta palabra una palabra llave hubo políticos visionarios en Francia en particular pero también en Alemania en Inglaterra en España que pensaron que hace más de 50 años que pensaron que el tema espacial era un tema estratégico que Europa no podía dejar y tenía Europa que entrar primero al nivel de países y después como entidad política como Europa entonces decidieron dar un presupuesto un presupuesto bastante alto para desarrollar y ayudar a las empresas privadas a desarrollar la industria espacial desarrollar satélites desarrollar también servicios de satélites ventas de imágenes satelitales bueno todo este entorno fue muy bien hecho en Europa nos parece he escuchado muy bien las intervenciones previas se habló mucho y concierto de la de la misión de Perseverance de Mars 2020 que acaba de llegar en marzo en Marte disculpa en Marte y bueno no es únicamente una misión de la NASA participa también la ESA y dentro de la ESA una empresa como Airbus pudo participar con dos equipamientos de Perseverance y vamos también a participar en el regreso de las colecciones que va a hacer este rover sobre marzo en 2026-27 vamos a lanzar también una sonda que va a recuperar estos recuperar elementos que el rover va a dejar en Marte entonces solo esto para Moza hasta que punto la industria privada Europa contribuye hoy en día al tema espacial en el mundo entero entonces nos parece que Airbus puede ser un socio a México para desarrollar la industria espacial me parece que México es muy legítimo en querer también desarrollar este sector ya desarrollaron plenamente el sector aeronáutico entonces es muy natural muy legítimo que desde el sector aeronáutico quieren desarrollar el sector espacial que es un sector conexo y Airbus está aquí con ustedes para ayudar y nos gustaría ser un socio internacional para ayudar en este esfuerzo es todo esto que quería decir Ricardo y estoy aquí para contestar también a preguntas claro muchas gracias a Ricardo Capilla y a su socio parente por habernos dado la explicación de cómo el sector privado puede involucrarse en la consolidación del sector espacial mexicano les agradecemos mucho llegó la hora de darle la palabra al doctor Javier Joaquín López Casarín él es presidente honorario del consejo técnico del conocimiento y la innovación de la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo es un empresario estratega comprometido con su país tiene una gran experiencia en los sectores social financiero tecnológico y de telecomunicaciones realizó su maestría en dirección y gestión ambiental aspectos jurídicos y empresariales en la universidad de Barcelona y es reconocido con el doctorado honoris causa por la academia de derecho internacional de la cual es académico de número y presidente de la comisión internacional de innovación es miembro de abundance 360 y strategic coach y es el autor del libro diálogos por la innovación actualmente en proceso de impresión y del libro innovación una actitud traducido al inglés y al chino mandarín es columnista en diversos medios de comunicación y miembro de los 300 de los 300 young leaders of the world del center of livable cities actualmente es asesor honorífico de la comisión de ciencia tecnología innovación de la cámara de diputados así como de la comisión jurídica de la confederación de cámaras industriales de méxico la concamín muchas gracias por su participación la pregunta que tenemos como qué impacto tendrá la conformación de alce para la consolidación del sector espacial mexicano alce siendo la agencia latinoamericana y caribeña del espacio muchísimas gracias a la cristina bueno primero darle las gracias a los compañeros a los colegas y con quienes se está compartiendo este este foro este espacio retomaría algunas de las reflexiones que nos han dejado la diputada María Eugenia bien habla de desarrollo tecnológico y una necesidad de acompañarlo a través de la cámara de diputados sensibilizando lo que también nos menciona Arturo Arturo Robles por supuesto cómo tendríamos que regular y actualizar las disposiciones entonces esto va dando una garantía del estado de derecho al tener este estado de derecho pues transmitimos confianza transmitimos seguridad y combatimos así también la corrupción todo esto de alguna manera pues incentiva el acercamiento para inversión en el país y crecimiento de sectores nuevos o de propuestas nuevas como la que viene siendo como la que viene siendo Alce Alce la agencia latinoamericana y que viene el espacio nace dentro de los foros que México a través de su presidencia pro témpore en CELAC presenta el canciller Marcelo Ebrard presenta en los planes de trabajo dos palabras claves y dos palabras que representan conceptos y que representan economías y que representan una repercusión importante en la ruta de un país esto fue innovación y la otra espacio al ir poniendo atención en lo que sucede en el mundo en ejercicios similares pues se se presentó en el foro la idea o retomar básicamente la reflexión sobre la creación de una agencia regional esta agencia regional que atajara no solamente la observación de la tierra sino también el mismo planteamiento de la observación profunda del espacio ultraterrestre y que bueno una vez que empieza a entenderse el consumo de información por parte de cada país vamos entendiendo que hay muchos conceptos que compartimos migración medio ambiente agricultura desastres naturales seguridad en fin vienen siendo una cantidad de sectores que vamos consumiendo como los diferentes países miembros de CELAC y que de ahí se robustece la necesidad de crear esta agencia entonces la agencia se ha venido incorporando a diferentes países es un ejercicio que pretende unir a la región con un tema sencillo que es el conocimiento que no tiene color que no tiene partido esto es obtener conocimiento en fin y en pro de la humanidad y esto nos lleva a una reflexión importante pues este punto nos hace pensar en donde queremos estar como México y los diferentes proyectos que de ahí se pueden desarrollar el día de hoy estamos trabajando de la mano con la agencia espacial mexicana con el doctor salvador landeros y su equipo que ha reflejado además este trabajo conjunto un trabajo intersecretarial pero que además corre también en el sector privado entonces estamos trabajando la cancillería la mexid el consejo técnico de conocimiento y la innovación la secretaría de comunicaciones y transportes la agencia espacial mexicana e instituciones académicas la unam el politécnico en fin empieza uno a darse cuenta que una acción con esta visión empieza a golpear diferentes sectores y diferentes áreas en el sentido positivo y bueno de ahí se empiezan a abrir puntos como el proyecto que se está trabajando ahorita estamos trabajando en un nanosatélite este nanosatélite estamos pretendiendo pueda ser lanzado el año que entra pero que este año podamos presentarlo estamos trabajando arduamente con la agencia espacial mexicana para que adelantemos los tiempos y veamos si es posible hacer algo para este año pero de ahí también se abren escenarios importantes que aquí lo que basta es poner a trabajar la imaginación la creatividad y a través de innovación pues lograr los objetivos y sobre todo las alianzas y las manos que nos han tendido experiencia por supuesto de otros de otros de otros países de otras agencias espaciales mencionaba yo al principio la agencia espacial europea quien nos ha extendido la mano para decirnos señores con todo el gusto les compartimos nuestras experiencias para decirles en qué fallamos en qué perdimos tiempo pero en qué hay que enfocarse entonces la comunidad espacial global nos ha recibido nos ha recibido muy bien con esta propuesta aceptando este este liderazgo y viendo las grandes aportaciones que habría de ahí se pueden detonar proyectos como que México tenga una plataforma de lanzamiento y que ya tenemos proyectos e investigaciones donde la península de Yucatán puede ser idóneo y que además puede ser compatible o de alguna manera fortalecer con una estación submarina entonces vamos viendo que hay muchos proyectos que los cuales se pueden ir tomando también retomaría las partes que ahorita mencionaba Airbus es fundamental la participación del sector privado hemos visto como en los diferentes tips del mundo donde hay innovación donde se tiene un porcentaje importante en ciencia en tecnología en investigación y desarrollo pues bueno en la parte que coloca el gobierno es importante pero es mucho más importante la que comienza a aportar el sector privado bajo el concepto de inversión entonces estamos ante un escenario donde serán bienvenidas las diferentes empresas que quieran que quieran invertir entonces me parece que el el gobierno está tomando seriamente un el sector espacial con relevancia nos estamos dando apoyo en cuanto a esfuerzo e impulso para establecer estos lazos de cooperación sobre todo en materia científica y tecnológica para la exploración espacial esto traerá consigo pues un crecimiento y desarrollo del país no solamente económico porque estaba mencionando yo de ecosistemas que se detonan y como decía el doctor Landeros y como han dicho los colegas que han hablado o me han antecedido pues formación formación de nuevas carreras formación de nuevos ingenieros formación de estudiantes y poder abrir así también espacios espacios nuevos que detonan sin lugar a duda cadenas productivas hemos aprendido a través de esta pandemia que hemos vivido pues que son más necesarios los estudios los servicios echar mano de las tecnologías exponenciales que hoy día son parte de nuestra vida por supuesto fortalecer procesos innovadores para que enfrentamos los diferentes retos entonces el sector espacial sin duda trae consigo una oportunidad de enfrentar los grandes retos uno de ellos que lo vivimos hoy pues el internet para todos vemos empresas que ya están en estos Starlink que es una hace rato en un foro se hablaba de lo que ha sido SpaceX y el apunte que tiene ahorita mencionaba la misión de Marte pues no nada más no nada más es la NASA llegó Emiratos Árabes llegó China y llegó Estados Unidos en una misma semana entonces estamos viendo que la agenda espacial es una agenda de interés que es global que detona sin lugar a duda una nueva una nueva ventana y pues bueno creo que en México realmente la existencia de esta agencia gubernamental la agencia espacial mexicana que recientemente bueno hace un año cumplió 10 años de existir que es relativamente joven pero que ha logrado mucho en tan poco tiempo y con las limitantes que se conocen en cuanto presupuesto entonces nos coloca dentro de un sector con pequeños o más bien pocos países que han apostado por el desarrollo espacial sin lugar a duda en diferentes dimensiones nuestra agencia ha venido a detonar un importante desarrollo de la industria aeroespacial en el país y permitiendo a nosotros a México apostar por una infraestructura espacial completamente soberana en beneficio de la población entonces que veo yo como retos y oportunidades que el país tiene a su alcance para consolidar y que vienen de la mano al fortalecer un proyecto como alce que por cierto hemos trabajado como decían en un principio y ha sido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien ha dado una aportación importante como un capital semilla para que esto se trabaje y entonces estamos trabajando con infraestructura con plazas y con un presupuesto que consigue también la Cancillería para desarrollar el primer proyecto que es el Anosateli entonces ¿qué podríamos hacer como retos y oportunidades y que podríamos tener claros en esta identificación del vínculo de ALSI por supuesto de la ruta de trabajo que trae permanentemente de la diplomacia del conocimiento a través del Consejo pues diversificar la cooperación internacional en materia espacial colaborar con los diferentes países y las agencias regionales o internacionales no solamente las públicas estamos hablando de privadas y estamos hablando de ONGs y por supuesto lo que está sucediendo hoy día que es un conglomerado entonces tenemos claro la lista de países que son aliados e interesados de mantener relaciones con México en el tema espacial simplemente hay que fortalecerlos y darnos cuenta también para dentro que tenemos un gran equipo de expertos en la materia tenemos talento y estamos creciendo talento y hoy tenemos talento también en otras agencias ahorita tomando en cuenta lo del rover Perseverance pues bueno el ingeniero Luis Enríquez que estuvo con nosotros Luis Velasco el año pasado bueno fue trabaja en los propulsores que hicieron que el rover aterrizara como debía de hacerlo evitando esos siete minutos del terror entonces tenemos talento que empieza a participar en estas misiones en esta búsqueda del conocimiento en esta expansión de de nuestra de nuestra visión y por supuesto de ir conociendo e ir investigando y desarrollando entonces pues tenemos estos expertos si debemos de considerar cuáles son nuestros alcances y nuestros proyectos por supuesto ¿para qué? pues para que con la cooperación que tengamos los podamos presentar y surgir así pues claro convenios aplicables uso del espacio minaría espacial un tema que en la mañana escuchaba por supuesto medicina espacial en fin hay tanto que se puede ir retonando a la vez entonces esto nos llevaría por supuesto a tener una vanguardia en tecnología satelital y que eso lo podamos ver traducido en la reducción de costos no solamente para consumidor público sino también para privado ¿no? servicios asociados en todo momento con tecnología satelital que me gustaría también que podíamos presentar como país pues bueno posicionarnos con un mayor número de técnicos de ingenieros de astronautas de especialistas todos mexicanos en el exterior imagínate nada más que de repente empezáramos a tener toda esta escuela y toda esta madurez y creación y propuesta de jóvenes que están involucrados en esta construcción búsqueda expansión de la frontera del conocimiento buscar con objetivos grandes ser de un líder ¿por qué no considerarnos como un líder global para proveer insumos para este de servicios espaciales reinventando también un concepto del tema espacial como un tema asociado ¿a qué? a nuestro bienestar común al desarrollo a nuestra autonomía y por supuesto necesidades de consumo que tenemos la agricultura la expropiación la exploración en fin inteligencia urbana que es un tema que tenemos que poner atención la el comportamiento de asentamientos en el mundo están modificándose estamos yéndonos a las ciudades tenemos que construir lo que vienen siendo las ciudades inteligentes y todo esto nos lleva a pensar todos los dispositivos que están conectados el uno al otro estamos hablando de miles de millones de dispositivos el internet de las cosas ¿cómo vamos a ayudar a través de las diferentes soluciones que requieren y que nos tenemos que apoyar por supuesto en el espacio en las constelaciones y en los diferentes servicios que van teniendo entonces ¿qué estamos viendo? pues una gran oportunidad con ALCE con la Agencia Espacial Mexicana como gobierno y por supuesto privados para insertarnos en este ecosistema espacial no solamente local el internacional y por supuesto en los diferentes proyectos que por ejemplo hay uno donde estamos colaborando y que queremos robustecer más que es el proyecto Artemisa esto es la vuelta a la luna del hombre pero con una mujer que eso es también además algo que hay que incentivar hay que abrir esta puerta y no soltarla entonces pues estos vínculos nos llevan con las agencias más importantes y cómo pues con alianzas con propuestas con soluciones con aportaciones con la academia entonces si logramos entender esta nueva dinámica espacial si encontramos que es un sector disruptivo que puede ser enfocado a eficiencia que nos ayudaría de alguna manera a dar una orientación empresarial de servicios de calidad pues bueno esta dinámica resulta que se convierte en una mancuerna entre el sector público y el sector privado pero que también vamos metiendo la parte académica de formación de procesos que nos va a traducir en sentidos positivos entonces nada más quisiera yo dejar al final un simple comentario es me parece que en México contamos con todos los elementos para llegar a consolidar esta ruta en búsqueda del sector espacial ¿de qué depende el éxito? pues dependerá también en concientizar a la población de la importancia de la relevancia de cómo tenemos que involucrar cada vez más jóvenes cómo tenemos que invertir que es una palabra importante y ver hacia hacia el futuro por supuesto hay que sembrar ahorita para que empecemos a cosechar pero la verdad es que ya tenemos trazada una agenda hay una agenda para los próximos 10 años y 15 años montémonos en lo existente y vamos construyendo y creciendo entonces creo que lo que lo que estamos viendo es una gran oportunidad al ser un gran un gran conducto aunado a los diferentes proyectos que tiene la agencia espacial mexicana muchas gracias al doctor Javier López Casarín por este pues este desglose de lo que podría ser esta bisagra de alce pues realmente colaborando con las agencias espaciales del resto de los países que están interesados en mantener una relación en términos espaciales con México fortalecer las alianzas en materia espacial explotar el talento nacional que como bien lo mencionó está ya presente en los diferentes en las diferentes industrias espaciales alrededor del mundo ojalá se pudiera a partir de alce pues resaltar a todas estas personas que ya se encuentran insertos en la industria y que podrían pues donar muchísimo de su conocimiento a la consolidación del sector espacial mexicano y pues sin duda insertarnos también en estos proyectos de vanguardia como lo son las misiones interplanetarias las misiones a la luna en las que se aprende muchísimo y en las que podríamos contribuir como región de manera muy importante por nuestra calidad nuestra capacidad nuestro capital humano de gran formación y que tiene una amplia experiencia no solamente en nuestros países sino también en los países que son punta de lanza en esta materia entonces le agradecemos mucho por este mensaje y finalmente vamos a pasar a la parte donde queremos que nos den un mensaje final nuestros ponentes desafortunadamente un par de ellos tuvieron que retirarse la senadora Beatriz Paredes y el comisionado Robledo tuvieron que retirarse por tener otros compromisos y porque bueno ya nos hemos extendido en este panel un poco más de lo esperado por lo que daremos la palabra a la diputada María Eugenia Hernández Pérez la secretaria de la comisión de ciencia y tecnología e innovación para que nos dé un breve mensaje de cierre de este panel muchas gracias diputada pues finalmente pues quedamos muy muy gratamente sorprendidos por la información que tuvimos de este panel y decirle pues que con la agencia espacial mexicana ya habíamos estado con Salgado Landeros quedamos sorprendidas realmente por todo lo que desde una agencia espacial se está resolviendo y que no olvidemos que este tema pues es un tema que es a nivel nacional mundial nacional y que en este momento pues es el momento de impulsar desde la Cámara de Diputados este tipo de iniciativas que está proponiendo la diputada Maribel Solís Barrera y estamos muy contentos con lo que hemos escuchado de la participación internacional nacional y la integración de los capitales privados es importante es el momento de sumar esfuerzos para llevar a nuestro país al éxito en este ámbito nacional internacional y culminar con las palabras de Carl Sagan que dice el estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos como ya lo hemos constatado en todas las ponencias no nada más la carrera espacial significa también lanzar un anosatélite sino fundamentalmente beneficiarnos de todas de todos los desarrollos que se están dando en medicina medio ambiente en cuestiones atmosféricas etcétera etcétera entonces es muy importante que desde la cámara de diputados impulsemos este tipo de iniciativas no nada más impulsarlas sino que logremos que trasciendan a nivel de la constitución que las impulsemos y que las llevemos a buen puerto muchas gracias y que todo esto gracias muchas gracias diputada por estas palabras de cierre que como bien dice pues engloban todo lo que hemos aprendido en este panel sobre las capacidades espaciales que tiene México sus posibilidades a través de esta alianza ALCE y también sus posibilidades con alianzas con el sector privado damos la palabra ahora al doctor salvador landero zayara director general de la agencia espacial mexicana para que nos dirija un mensaje de cierre por favor doctor muchas gracias Ana Cristina pues muy breve nos debemos de concentrar en las áreas del conocimiento prioritarias para el país ya las tenemos muy bien identificadas y entonces concentrarnos en ellas fortalecer las alianzas estratégicas en el entorno internacional si México está en el grupo de los 20 pues su agencia espacial debe estar en las primeras 20 de las de las agencias espaciales que existen en el mundo entonces debemos encaminarnos en esa dirección yo creo que aspiramos en México a un mayor desarrollo de la ciencia tecnología innovación y a la reducción de la dependencia tecnológica es un anhelo de muchos años estas expectativas deben ser parte de las políticas de estado en educación ciencia tecnología y desarrollo industrial poniendo un especial cuidado con las adquisiciones tecnológicas la sustitución de importaciones y el apoyo a las empresas y a la ingeniería mexicanas en varios países del mundo el sector privado invierte más en investigación y desarrollo tecnológico que los organismos públicos aquí es necesario establecer políticas públicas de largo aliento pero si se suman los esfuerzos privados con los públicos en las magnitudes correspondientes o adecuadas los resultados serán verdaderamente alentadores gracias muchas muchas gracias muchas gracias doctor landeros y bueno sin duda los esfuerzos espaciales son esfuerzos pues que tienen que ser de grupos muy grandes de países enteros de regiones como lo pretende ser con el con la alce e incluso de la humanidad como lo es ahora con las diferentes visiones que están pues surcando el el sistema solar le cedemos la palabra ahora al maestro Ricardo Capilla miembro de la federación mexicana de la industria aeroespacial para que nos comparta por favor un mensaje de cierre gracias a Cristina pues quiero retirar que una empresa como la nuestra como Airbus estará siempre teniendo la mano y tratando de buscar recuperaciones tanto a nivel empresarial como a nivel geopolítico como lo acabo de comentar somos una empresa intrínsecamente ligada también a ciertos gobiernos y ciertos estados que tienen una presencia muy importante en ese sector creo y considero que en México como lo decía Javier López Casarín tiene todos los ingredientes para poder realizarlo el chiste ahora es juntar esos ingredientes invertir y hacerlo como política de estado con eso se puede lograr todo México tiene todo el capital toda la capacidad para poder hacer eso y mucho más en temas aeronáuticos en temas espaciales en temas de ingeniería hemos visto como mexicanos desempeñan y con un nivel de excelencia muy elevado cuando las condiciones están ahí cuando los ingredientes están ahí cuando se da el apoyo entonces nosotros como empresa estamos más que dispuestos a poder apoyar a poder ser parte de este desarrollo y nos deseamos mucha suerte en este objetivo gracias muchas gracias maestro Ricardo Capilla por este pues esta buena voluntad que se expresa por parte del sector privado para que México pueda consolidar su sector espacial y poder contribuir como merece como decía el doctor Salvador Landeros dentro de los primeros 20 países para pues conquistar también el espacio le cedemos la palabra ahora al doctor Javier López Casarín el presidente honorario del consejo técnico del conocimiento y la innovación para que nos dirija un breve mensaje de finalización por favor bueno muchísimas gracias este esto es entusiasmante me parece que el mensaje que habría que dejar es que estamos ante algo que se contagia que es positivo que nos lleva a imaginar y nos lleva a crear que nos lleva a trabajar juntos que hablamos de cooperación que hablamos de compartir conocimiento que hablamos de la búsqueda del mismo y simplemente pensar que somos una generación muy afortunada que estamos ahorita pudiendo ver un atardecer en otro país o desde perdón en otro planeta o desde otro planeta entonces cuando nos percatamos que volver a ver a las estrellas nos lleva a crecer nos lleva a incentivar economías nos lleva a buscar cómo damos igualdad en nuestro o equidad y oportunidades en nuestra población pues bueno la verdad es que se encuentra un espacio positivo del cual lo único que puede emanar son cosas buenas entonces mi único mensaje sería contundente y es dediquemosle tiempo dediquemosle profesionalismo porque somos los actores que estamos ahorita charlando los que vamos a hacer que esto sea posible gracias a ustedes gracias por este foro que hace la comisión porque a fin de cuentas la comisión de ciencia y tecnología la diputada Maribel Solís pues está realmente apuntalando con un liderazgo importante esta agenda que va a ser muy beneficiosa para nuestro país muchas gracias muchas gracias doctor Javier López Cosarín por estas palabras igual de aliento y bueno así llegamos al final de este foro al que en el que agradecemos mucho a la diputada Maribel Solís por haberlo organizado y llegamos al final más bien de este panel de retos para la consolidación del sector espacial mexicano que fue pues organizado dentro del foro actividades espaciales en México oportunidades para el desarrollo nacional que fue organizado por la comisión de ciencia y tecnología innovación de la cámara de diputados en colaboración con la agencia espacial mexicana y el consejo técnico del conocimiento y la innovación les agradecemos mucho por su participación y su atención y pues esperamos que sigan apoyando las actividades espaciales de nuestro país que se consolide alce que se consolide esta propuesta de que se convierta en actividad esencial para nuestro país las actividades espaciales yo me despido y agradezco mucho la participación que me haya considerado para la participación pues soy una gran entusiasta de estas actividades espaciales y deseo que lleguen a Buen Puerto muchas gracias muchas gracias doctora volvera agradecemos a los ponentes que han participado en este panel damos paso a la clausura del foro por lo que le pedimos primeramente a la diputada Maribel Solís Barrera que nos dirija unas palabras por favor diputada agradezco 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 de verdad a todos los participantes en este foro ha sido un foro excelente de retroalimentación de aprendizaje de conocimiento muchísimas gracias de verdad a todos de manera especial agradezco a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión de ciencia tecnología e innovación por su excelente participación y por las aportaciones en este foro actividades espaciales en México oportunidades para el desarrollo nacional considero que logró sus objetivos logramos articular todos los sectores o sea hablamos durante este foro de la penta hélice y está y estuvieron presentes en este foro todos los actores principales nuestro agradecimiento a la senadora Beatriz Paredes por sus aportaciones y sobre todo por el tema que comentó tan importante fortalecer las actividades espaciales articuladas a las instituciones de educación superior ese es un un tema fundamental y que se ha estado trabajando pero lo importante es poderlo fortalecer también agradezco muchísimo su participación al doctor Javier López Casarín presidente de Cotesi es un experto en innovación nuestro respeto nuestro agradecimiento por sus grandes aportaciones y sobre todo porque hablo de una agenda creo eso es importantísimo que las actividades espaciales tienen ya una agenda lo cual permite darle seguimiento también nuestro agradecimiento de manera especial al doctor Salvador Landeros quien es el director de la agencia espacial mexicana de verdad doctor nuestro reconocimiento por todo su trabajo que ha realizado al frente de la agencia esta colaboración el desarrollo de este foro en especial y sobre todo el que en conjunto podamos realizar una ruta crítica que nos permita darle seguimiento a este foro también agradezco muchísimo al doctor Luis Antonio López Velarde porque fue a través de un foro en el cual tuvimos tuvimos la oportunidad de conocer su experiencia y él fue el que externó de alguna manera la necesidad de que en la constitución se debería tener incluidas las actividades espaciales en el exterior y bueno con él tenemos un seguimiento una reunión próxima con la finalidad de poder ver otros temas que hoy se comentaron durante este foro y hay que darle seguimiento entonces desde la Cámara de Diputados de verdad agradecemos muchísimo a todos los ponentes que fueron excelentes ponentes nacionales e internacionales a los moderadores a todos los científicos y tecnólogos que nos pudieron escuchar a través del canal del Congreso de verdad muchas gracias al sector empresarial también gracias por su participación en México o sea lo sabemos que tenemos que impulsar fuertemente que el sector privado invierta en innovación y hoy con la participación del licenciado Ricardo Capilla él nos externó y nos expuso la solidaridad que tiene con con la propuesta con el proyecto y considero que es fundamental la participación del sector privado articular todos estos esfuerzos nos va a permitir que podamos tener mejores resultados y beneficios para para nuestro país destaco que los temas que se trataron fueron fundamentales la formación de recursos humanos necesitamos impulsarlo fuertemente ya hay grandes esfuerzos y bueno el que de alguna manera a través de todas las instituciones de educación que coordina de una manera asertiva la ANUYES se puedan realizar y continuar porque ya se han realizado bastantes acciones y con resultados se puedan fortalecer estas actividades en la formación de esta temática de actividades espaciales también nuestro reconocimiento por todo el trabajo que realiza el subsecretario de educación en esta temática el doctor Concheiro también se tocaron temas muy importantes que es y sobre todo ante esta pandemia nuestro reconocimiento a todas las actividades que se han realizado con la finalidad de fortalecer estas actividades el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuvimos una ponencia excelente nos dimos cuenta de todo los PRONACE los programas sectoriales que se que está desarrollando el CONACYT muy importantes se tocó el tema fundamental de telemedicina que hay que resolver y bueno y que dar seguimiento ¿no? ¿por qué? porque pues estas tendencias son mundiales y creo los esfuerzos que se están haciendo nos permiten incidir en resolver estos problemas nacionales que tenemos e internacionales en salud también muy importante la participación del doctor Arce donde destaca el tema sustentable ¿sí? el desafío que tenemos en perdurar creo que eso es una una pregunta muy interesante ¿no? ¿cómo podemos luchar por perdurar? y bueno se tiene todo si se dan cuenta un gran capital intelectual que tenemos en México hoy con este foro como en otros que se han realizado este nuestro reconocimiento a científicos a tecnólogos a expertos en el tema que hoy nos pudieron mostrar su gran experiencia y conocimientos el uso del helio considero que es un tema fundamental a darle seguimiento tenemos en México un banco de helio que nos permitirá resolver e innovar con nuevas tecnologías los celulares toda una serie de equipos y demás contienen helio entonces esa innovación que de alguna manera necesitamos la explotación pero también la transformación hasta llegar a la innovación tecnológica y desarrollar nuevos productos y servicios nos va a permitir de alguna manera posicionarnos en la innovación tecnológica en México también se habló del tema de seguridad alimentaria la problemática del agua creo son temas importantísimos el tema de cooperación internacional los tratados no en el tema espacial y bueno lo decía una ponente las leyes que de alguna manera respalden todas estas propuestas son fundamentales entonces desde la cámara de diputados reiteramos nuestro compromiso de darle seguimiento y fortalecer las actividades espaciales en México agradezco también a todo el personal de la cámara de diputados al equipo de trabajo a todos los que participaron en este foro por sumarse en lograr que esta iniciativa de ley logre concretarse en beneficio de nuestro país muchísimas gracias a todos gracias diputada solís para dirigir un mensaje y hacer la clausura del foro actividades espaciales en México oportunidades para el desarrollo nacional queda en el uso de la voz el doctor salvador lanero sayana director general de la agencia espacial mexicana por favor muchas gracias bueno en primer lugar fue un verdadero privilegio poder contribuir para la organización de este evento con el liderazgo de de la diputada María Maribel Solís barrera presidenta de la comisión de ciencia tecnología innovación de la cámara de diputados y con el consejo técnico del conocimiento y la innovación a cargo del doctor Javier López Casarín un verdadero gusto poder eh participar con con ese liderazgo de la diputada Solís que finalmente gracias a ella se pudo lograr este tan importante evento que ha sido verdaderamente exitoso porque ha estado lo más representativo del país en el tema espacial en el campo académico industrial gubernamental y también a nuestros invitados extranjeros de lo más destacado que hemos tenido en este tan importante foro no me resta más que eh mencionar que siendo las quince cero cuatro de hoy jueves veinticinco de febrero del dos mil veintiuno me es grato declarar clausurados los trabajos de este tan exitoso y bien organizado evento muchísimas gracias gracias doctor landeros la comisión de ciencia tecnología e innovación de la 64ta legislatura de la cámara de diputados les agradece a todas y todos ustedes su amable presencia en las dos jornadas que tuvo este foro muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias doctor landeros gracias 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 no gracias a